Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra MoureDev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. En este caso vamos a tener a Martín, que también tiene canal, el canal que estáis viendo aquí que es Betatech, ¿vale? Él también es informático y trabaja en una startup. Por eso vamos a hablar de las realidades de trabajar en una startup. Los dos hemos seguido, parece que, ese camino. Yo incluso me he puesto la camiseta de una de las startups en las que trabajo actualmente. Entonces, bueno, queremos hacer un repasito por todo, qué es lo bueno, qué es lo malo, si es un buen camino a seguir, si es algo que quizás tampoco existía hace tiempo, pero bueno, a día de hoy parece que está más en bogo. Todo el mundo ha montado una startup o todo el mundo conoce a un CEO, a un CTO o cosas de esas. Entonces, bueno, el tema es hacer un repasillo por todo eso, ¿vale? Así que, dicho esto, yo creo que ya es el momento de presentar a Martín. Así que, bueno, muy buenas Martín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Espero que se te escuche bien, ¿no? Después de todo el follón que hemos tenido aquí técnico. A ver si por el chat nos confirman que se oye bien y si todo va según lo planeado, pues seguro que tenemos una genial velada aquí hablando de nuestras experiencias un poco. Yo creo que los dos podemos comentar cosas muy interesantes y que os va a gustar y vais a aprender mucho. A ver, se trata de eso de nosotros vamos, os vamos a dar nuestra experiencia. Martín lleva cuatro años trabajando en una startup, yo llevo cinco. Entonces, bueno, aparte de otras y de nuestras experiencias, pues bueno, yo creo que ya hemos tenido un recorrido dentro de este tipo de empresas como para hablar de nuestras experiencias y de cómo es ese proceso de crecimiento o de entrada en la marabunta de otras empresas y cómo se compite en este sector. Si vosotros trabajáis en startup o os llama la atención o tenéis dudas o simplemente no tenéis ni idea de lo que es una startup, por favor, ir comentando por el chat. Os voy a leer ahí ahora rápidamente qué habéis puesto, pero bueno, por favor, ir dejando preguntas porque se trata de que si tenéis dudas y si nuestra experiencia, por pequeña que sea, puede servir de algo, pues bueno, intentar ayudaros porque ya sabéis que el canal se trata de que nos intentemos ayudar, de que todos intentemos aprender y aquí no hay que guardarse ningún secreto. Estamos aquí para sacar todo. Muchísimas gracias a los follow, a la suscripción que acabo de ver aquí también de Vtrumpet, que se acaba de suscribir. Hemos caído en suscripciones estrepitosamente, hemos llegado a 80, ahora ha pasado el mes, el primer mes de auge de Twitch, volvemos a estar en 39 por lo que veo aquí. Así que bueno, si os sobra un Amazon Prime, pues bueno, bienvenido sea, os lo agradezco. Así que bueno, voy a leer nada rápidamente y ya nos ponemos a charlar, así que eso, ir soltando preguntas, ir soltando preguntas. Arranque tarde, pero seguro que vale la pena, nada, pequeños problemas, pequeños problemas, pero ya estamos aquí. Decir por el chat qué tal se escucha a Martín o a mí, le puedo, aún tengo margen para subirle volumen o lo que sea. Entonces bueno, eso también os lo contáis, si se ve todo más o menos sincronizado, si mi conexión de internet no explota, como pasó ayer, entonces bueno, nos lo vais soplando más o menos. Saludos desde Chile, qué tal, muy buenas, a ver todo esto. Tengo 20.000 MoureDev Points, joder, con eso puedes hacer un montonazo de cosas. ¿Tienes pensado a YouTube? Creo que esta vez sí, es decir, mis directos que son así más de código y se estiran mucho en el tiempo y divagamos mucho, quizás no. Pero bueno, ya que hoy tenemos la suerte de que esté Martín por aquí, quizás sí que lo edito un poco según cómo quede y lo subimos. Porque bueno, entiendo que esto ya es una información de valor que va mucho más allá de un día que me da a mí por picar una cosa o estamos hablando de cualquier tema pero sin seguir una hoja de ruta, ¿no? Entonces bueno, creo que en este caso, a no ser que me digáis lo contrario, para programar hay que tener barba. Pues sí, es así, lo sentimos. Si no tenéis barba, por favor, dejar el Twitch, cerrar el directo. Bueno, y tú aún tienes pelo, ¿no? Bueno, lo disimulo con la mofeta, como le llamo yo, que aquí la bolsa de basura lo voy haciendo, pero bueno. Hoy vengo de la peluquería, entonces aún parece que estoy adecentado, pero estaba terrible. Martín, mi pelón favorito, te está diciendo dandida95. Eso es un piropo en todas las reglas, joder. Sí, sí, genero pasiones. A mí me está cayendo mucho la conexión de R en Galicia, es que yo tengo R, por supuesto. Yo no me la juego con la empresa de internet. No tengo barba, voy a suspender programación este cuatrimestre. Es posible, es posible que pase eso. No, no, tranquilo. Si te pintas barba, aunque no la tengas, también funciona. Soy Lampiño. Adiós, fue un gusto conocerlos. Efectivamente, es así, es así. Nada, a ver, os enseñaré... algún día os enseñaré fotos de cuando yo empecé a trabajar que tampoco tenía barba. Y no me dejaban tenerla, entonces bueno, ahí doblemente. Igual era muy mal programador, pero... Me retiraré también, día de 10, ahora vuestro directo y después el lanzamiento. Perfecto. Hay más posibilidades de que nosotros acabemos el directo a que quizás se realice el lanzamiento de SpaceX. ¿Fois dueños de la startup o trabajáis en ella? Perfecto. Ya hay preguntas, entonces bueno, creo que ya es el momento de ir poniendo de verdad, ir dándole caña al chat. Vale. Y nosotros, bueno, la idea es... tampoco quería montar una entrevista, porque a veces se hace bastante monótono. Y yo creo que puede ir más fluido. Si vosotros participáis en el chat y simplemente nosotros ir charlando sobre diferentes cosas y nada, ir contestando a vuestras preguntas. Así que bueno, yo creo que se trata un poco de que esto vaya más fluido que una entrevista, que parece que solo hay una dirección, que ya está todo preparado. Hemos hablado 10 minutos antes de empezar prácticamente y 7 han sido corrigiendo problemas. Así que para que veáis que no hay nada preparado. Es decir, es muy poquito. Simplemente hemos hablado de por dónde íbamos tirar y ya está. Vale. Así que bueno, yo creo que lo mejor, Martín, es que nos cuentes un poquito para que te ubiquen, tu background, a qué te dedicas actualmente, tanto en la startup como fuera. Porque como ya he dicho, Martín también tiene canal en YouTube. También, digo también, es decir, Martín tiene un canal de YouTube con más suscriptores que el mío, con más visualizaciones y con más público. Bueno, me estás pillando, me estás pillando. Ayer estuve espiando tu Social Blade y ahora mismo estás subiendo más rápido que yo. Porque nada, pero eso es el vídeo de Android, que se volvió loco y me empezó a meter suscriptores. Pero nada orgánica la cosa, ¿no? Ha sido casualidad totalmente. Verás que enseguida me adelanta. A ver, a ver, a ver. Si crece uno, crece el otro y crecemos todos. Yo creo que se trata ahí de hacer piña. Y también, bueno, también hace directos en Twitch o estás empezando, bueno. Lo intento. Hago muchos menos que tú. Estamos en el mismo camino o más o menos. Más o menos enfilados. Así que bueno, nada, preséntate, di lo que quieras y todo tuyo. Bueno, pues a ver, para que no me conozca, no sé cuántos de vosotros habéis venido y no conocías a Bryce. Yo supongo que la mayoría que estáis aquí sois más de la parte de Bryce que de la parte de Betatec, porque además creo que compartimos bastante audiencia. Pero básicamente, resumiendo, para los que no me conocen, como ya ha dicho Bryce, tengo un canal de YouTube y algún que otro directo en Twitch voy haciendo. Pero para lo que estamos aquí, que es para el tema de las startups y un poco del trabajo. Como ha dicho, yo estuve, bueno, estoy y llevo cuatro años trabajando en una startup. Y un poco el background fue que yo empecé a trabajar el cuarto año de carrera, digamos en un departamento de investigación de la universidad. Entonces ahí estuve un año trabajando, a media jornada compaginando con los estudios. Y eran todo temas de investigación, ¿no? Era básicamente ayudar a los que se estaban sacando el doctorado, pues haciéndoles scripts, haciéndoles algunas cosillas, pues para que pudieran hacer análisis de datos, bla, bla, bla. Y era un entorno de trabajo muy académico. Entonces, enseguida que terminé la carrera y ya, digamos, no me becaban para trabajar con temas de investigación, me puse a buscar trabajo. Rebuscando, rebuscando, pues tuve varias entrevistas en varios sitios. Pues tuve entrevistas en empresas grandes, tuve entrevistas en empresas pequeñas, tuve entrevistas en startups, en consultoras, un poco en todo. Y al final me decanté por una startup. Me moló un poco lo que vi, me moló el ambiente, me moló la gente. Y desde entonces es donde he estado. Entonces, claro, en estos cuatro años empecé con la startup muy, muy joven. La startup tenía, si no recuerdo mal, entre cinco y seis meses de vida. Hasta el punto en que ahora hace un año que ha sido adquirida por otra empresa. Por lo tanto, yo creo que va a ser interesante comentar las diferencias que ha habido en las diferentes fases de una startup. Porque realmente es muy distinto. En el momento en que entras a una startup pueden ser empresas totalmente diferentes. Sí, sí, totalmente. Es que al final la concepción de startup, lo hablaremos luego, pero claro. ¿Qué entendéis por startup? ¿O qué? ¿Cuál es la, digamos, la definición teórica de una startup? Al final no deja de ser una empresa emergente. Que en muchos casos parte sin financiación y que tiene que ir escalando. No sé, me dirás, Martín, tú también si estás de acuerdo con por lo menos o como yo concibo una startup. Al final es una especie de creada por emprendedores, no por empresarios, propiamente dicho. Es decir, al final es una persona que tiene una idea, coge a un amigo, llama a otro, otro se le une, a otro lo busca. Tú entras a trabajar por porcentaje de cero, porque al principio no tienes nada. A tu primo le dices si te deja mil dólares y bueno, empiezas... Las triple Fs, ¿no? Claro, un poco es eso, es eso, es eso. Es un poco tirar de toda la familia, amigos, efectivamente. Y cómo poquito a poco puede empezar a crecer hasta convertirse en lo que sea, en Spotify, en un Dropbox, en todas estas grandes startups que al final se convirtieron en lo que se llama unicornios, ¿no? Que bueno, es el término de cuando una startup pasa a valer el billón. Bueno, el millón, así estamos hablando aquí en euros, ¿no? Yo lo veo así, no sé tú, que crees que es una startup... En concepción, después ya hablaremos de tipos de emprendedores, tipos de empresarios y mentalidades de lanzar una startup, que mucha gente tiene una startup y no es una startup o mucha gente es CEO de nada. Pero bueno, un poco es eso. Ahí te podría contar algunas. Yo creo que hay mucha confusión, ¿no? Como dices ahora mismo, ¿qué es una startup? Yo creo que realmente el término startup está variando en el tiempo, porque cada década o cada año parece que significa una cosa diferente, porque ahora te salen empresas que quizá no... Lo único que tienen de startup es que están financiadas por Venture Capitals o por Capital Riesgo, pero no son ni tecnológicas, no son ni, digamos, con este sentimiento de emprender en el nivel de... O de revolución o algo así, porque es algo importante, efectivamente. Sino que son empresas que, pues yo qué sé, pues me decido hacer... Es por poner un ejemplo, me pongo a hacer un restaurante, no tengo dinero, pues busco financiación extranjera. Eso es una startup, sí o no. Claro. Que ahora un poco están saliendo muchas empresas que se autodenominan startups. Claro. Y es como, ¿lo son o no lo son? Claro, para mí... Efectivamente, claro. Para mí la startup tiene que tener, aparte de lo que estamos diciendo, y como tú muy bien dices, tiene que haber una base de emprendimiento, de querer revolucionar o por lo menos llegar algo más allá de lo que ya había y con una base tecnológica, ¿no? Quizás es algo muy importante. Es decir, algo que nos apoya quizás en tecnología o en revolución o en cambiar algo, quizás no debería considerarse una startup, claro. Sí, entonces para mí es eso, básicamente una startup en su término más puro, al menos como yo la entiendo. Esto ya te digo, podría haber discusiones con mucha gente que te diría otras cosas. Para mí eso tiene que tener una base tecnológica o al menos cierto ámbito techie y tiene que estar fundada por gente que lo que quiera es coger un sector, un producto o algo que tengan cierta idea, que digan, esto se puede hacer mejor, vamos a hacer algo y vamos a cambiar un poco el paradigma actual de lo que se está haciendo, ¿no? Al final aquí hizo Spotify, Spotify revolucionó todo el mundo de la música, prácticamente. Netflix hizo lo mismo con el tema de las series y las películas, Uber y Lyft y todos estos con el tema de los taxis. Las que han tenido éxito han sido porque han revolucionado sectores relativamente grandes. De verdad ya los tenemos como, es decir, igual que sabemos aquí en España que el pan bimbo es el pan de molde, si hablamos de Spotify sabemos de qué estamos hablando y si hablamos de Uber tenemos claro de qué estamos hablando aunque después aparezca un Cabify, ¿no? Exacto. Ya tenemos esa referencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante de cara a definir lo que es una startup. Yo creo que estaría bien, ya que nos has contado que llevas cuatro años en una startup, ¿en qué ámbito está actuando tu startup y por qué está intentando cambiar las cosas? Cuenta tú y después cuento yo también por si alguien no las conoce y así también vamos un poco viendo si tenemos puntos en común, si estamos en una startup o llevamos cuatro años engañados o no. Todo podría ser, todo podría ser. Básicamente, mi startup, para los que no lo conozcáis, que seguramente no porque aún está en fase bastante pequeña, ¿no? Aunque ha sido adquirida pero no tiene tanta presencia, se llama Shargo, es una startup de logística, ¿vale? Que básicamente lo que quiso hacer o lo que está intentando conseguir, porque, bueno, hay bastantes obstáculos entre medio y tal, es un poco descentralizar todo lo que es el sector logístico, ¿no? El sector logístico, para los que no lo saben, está dominado en España por cuatro o cinco empresas que no dejan de ser Seur, Geopost, que, bueno, que trabajan básicamente con grandes camiones, con sus flotas de transporte autistas y es un sector, primero, muy anticuado. Es decir, os sorprendería ver empresas que a primeras parecen muy, muy modernas que van con Excel, o sea, si os lo digo, van con Excel o van con papel, tal cual. Y hablo de empresas, por ejemplo, Seur, pues he tenido reuniones con ellos y van con papeles, van con papeles. Y ahí, pues, vimos una oportunidad de decir, oye, vamos a coger todos los conocimientos tecnológicos, ¿no? Los fundadores, yo no fui parte del equipo fundador, pero entré muy bien al principio. Los fundadores eran cinco fundadores, de los cuales tres eran tecnológicos y dos eran de negocio. Por lo tanto, era una startup que tenía bastante carga tecnológica. Y lo que hicieron fue, oye, vamos a coger todos estos problemas que tienen el sector logístico, que pasan por ser trazabilidad, flexibilidad, sobre todo, ¿no? Tú eres una empresa que tiene que llevar bienes a comercios y normalmente tienes tus transportes predefinidos, tus rutas, tus horarios. Y lo que buscamos un poco era, con tecnología, tener nosotros una flota capaz de hacer estos servicios y poder ofrecer flexibilidad a clientes de una forma que podamos obtener mejores márgenes en el sentido de que, pues, tú tienes un recurso que puede ser un camión, una furgoneta, un lo que sea, y reutilizar este recurso entre varios clientes. En vez de mandarlo a un cliente que recoja y haga una ruta, pues, tú mandas a varios clientes, recoges varios pedidos, agrupas todo el volumen en la propia furgoneta o en el propio camión, y entonces optimizas ese recurso porque en el mismo tiempo o en un poco más de tiempo consigues entregar más. Entonces, con esto era básicamente coger el ámbito, un ámbito como es el logístico, que está muy anticuado, y intentar revolucionarlo con tecnología. Entonces, íbamos a, cuando empezó esto un poco, ¿no?, la empresa, íbamos a eventos de logística, a presentar el producto, a presentar por qué podía serles útil e incluso, pues, grandes del transporte, como Nacex, como Seur y todos estos, pues, han llegado a hacer cosas con nosotros porque le ven potencial a esto. Y yo creo que un poco también se nota que el camino que acabará tomando a lo largo de los años todo el tema del reparto es este, ¿no? Estamos viendo ahora mucho con todo el tema de Globo, de Liberu, todo esto. Estamos viendo un poco que el modelo está cambiando, que la gente lo que quiere es inmediatez y flexibilidad. Y nosotros lo que buscamos es dar esto, pero no a Deliveru o a Globo, sino a todos los clientes, pues, que quieran realizar entregas con esta flexibilidad. Ok, ok, joder, muy interesante. La verdad, pero está bien porque parece que ese es uno de los pilares de las startups, que es que hay un modelo que en su día funcionaba, que se ha quedado anticuado y vamos a utilizar la tecnología para darle una vuelta a todo eso y vamos a optimizarlo, vamos a mejorarlo. Es decir, ahora contando rápidamente mi caso, la startup con la que yo llevo más tiempo. Yo actualmente estoy en tres startups, una de ellas la cofundé yo, pero bueno, ahí somos tres personas, es algo, vamos incluso sin financiación, todo con propio, pero sí que queremos revolucionar una parte, que es el Camino de Santiago, que aquí en España es bastante conocido. Pero bueno, me voy a centrar en la camiseta que tengo, que es la de Mr. Jeff. ¿Veis Mr. Jeff? A día de hoy es solo Jeff, ¿vale? Que hemos cambiado porque, bueno, Mr. Jeff lo que quería en su día era revolucionar toda la parte de lo que, digamos, tenemos en mente por las lavanderías, ¿no? Una lavandería, que nosotros llevábamos la ropa, pero ¿cómo podemos mejorarlo esto con tecnología, no? Y un poco cómo lo podíamos mejorar, pues pudiendo que la gente te viniera a recoger la ropa a casa, que viniera a la hora que tú quisieras, que un poco tuviera esa trazabilidad de tu pedido y que tú no tuvieras que estar pendiente de un poco todo lo que es este proceso, ¿vale? Con todo lo que eso implica, al final implica flexibilidad, implica bienestar. ¿Qué pasa? Este modelo empezó a mutar, lo llegamos a franquiciar, ¿vale? Entonces ahora es cuando más nos hemos estandido, sobre todo por Latinoamérica. Si hay gente en el chat de Latinoamérica que quizás es donde más se conozca, puede que hayáis visto alguna vez alguna franquicia de Jeff. ¿Por qué? Hemos cambiado a Jeff porque ahora Mr. Jeff es la parte de lavandería. Se ha creado Beauty Jeff para la parte un poco de bienestar, de peluquería, etc. Se ha sacado Relax Jeff o vamos camino a ello, Fit Jeff para la parte de gimnasios. Entonces, bueno, es un poco iterar el concepto de bienestar, ¿vale? Es un poco traerlo a nuestras casas y que desde una sola app, lo que nosotros llamamos concepción super app, que tengamos muchos servicios de bienestar, ¿vale? Os pongo rápidamente aquí una cosilla, simplemente para que os hagáis la idea. O sea, yo también entré en una fase bastante temprana y os quiero enseñar esto. Esta es una de las primeras fotos de cuando entré yo. Bueno, yo creo que más o menos se me distingue. Soy aquí un tío con mucha menos barba y más pelo, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco de qué iba la cosa. O sea, gran parte ya no están porque aquí estaban parte de los fundadores, ¿vale? Y a día de hoy, para que os hagáis una idea, es un poco lo que os estoy enseñando aquí en la web oficial, ¿vale? Así que bueno, un pelín solo para que os hagáis la idea de que hemos vivido muchas fases hasta llegar a donde estamos ahora, que seguimos siendo una startup y obviamente con todos los problemas que estamos viviendo últimamente no es fácil mantenerse, no sé, mantenerse vivo, ¿no? Porque al final eres una startup, aún estás buscando financiación, aún estás intentando validar el modelo de negocio que tienes. Entonces, bueno, no es nada fácil llegar a esto, pero bueno. Así que más o menos, veis por dónde van las cosas, cómo hemos vivido desde el casi principio el pertenecer a crear un poquito una empresa. Y nada, lo que quería es un poco empezar a leer las cosas ya para ver si estáis preguntando algo. Y si no, Martín, ya empezamos a conversar de cómo han sido esos primeros momentos en una startup y qué es lo que al final nos gusta más, nos gusta menos de pertenecer a ellas, ¿vale? Aún estábamos aquí con el tema barbas. ¿Dónde voy ahora? ¿Sois dueños de la startup o trabajáis en ella? Bueno, no sé tu caso, Martín. Yo soy trabajador. O sea, estuve a punto, a punto, a punto de llegar a ser socio, pero digamos que me quedé de trabajador. Yo soy trabajador y tengo una pequeñísima parte de la empresa. Es una parte muy, muy, muy pequeña. Pero bueno, sí que como he estado casi al principio, yo tampoco he llegado a estar en la fundación ni formo parte del grupo de fundadores ni nada, pero sí que entré a los cuatro meses, más o menos. Entré, bueno, es decir, claro, no hemos hablado ni qué cargo desempeñamos. Yo a día de hoy soy iOS developer, ¿vale? Me dedico a hacer la aplicación de iOS y somos tres personas en el equipo de desarrollo de iOS junto con otras tres en el equipo de Android, atendiendo a movilidad, el equipo de ingeniería. Si no me equivoco, creo que andamos cerca de 35 personas. Sí, más o menos, pero bueno, para que os hagáis una idea. Dentro del equipo de fundadores ya estaba el CTO y el C original, ¿vale? Entonces, bueno, también para que os hagáis una idea. Parte técnica era uno de los tres fundadores. Los otros dos eran más de negocio. Y después, bueno, se han ido ampliando los cofundadores y un poco toda esta idea. ¿Y tú, Martín? Bueno, yo tengo una historia un poco especial, ¿no? Porque han pasado cosas curiosas. Yo entré como Android developer. O sea, yo entré también en la parte de mobile. Y como he dicho, era, si no recuerdo mal, debíamos ser en ese momento, claro, cuando entré yo, entraron a la vez más o menos otros tres o cuatro desarrolladores. Entró una persona de backend y creo que dos personas de frontend, más o menos a la vez que yo. Porque los fundadores, ¿no? Que he comentado eran, he dicho tres técnicos, pero he medio mentido. Eran dos técnicos y uno de UX, UI, de diseño y de interacción de usuario y tal. Uno de los fundadores técnicos se dedicaba, le considerábamos, ¿no? El CTO, aunque era como un tándem, no era como co-CTOs o CTO-CPO o un poco así para... Llevaban los dos la parte técnica. Eran la parte de iOS y la parte de Back. Entonces yo entré en la parte de Android. Entonces estuvimos ahí, pues, tranquilamente seis, siete meses en todo lo que es desarrollo de producto. Digamos que la mayoría de inversión de toda la primera ronda era en desarrollo del propio producto de la empresa. Y ahí es cuando empezaron las cosas, las cosas curiosas. Básicamente lo que acabó pasando, y bueno, esto es una de las cosas que pasa en la startup, ¿no? Que la viabilidad es muy alta. Lo que acabó pasando es que el core del equipo tecnológico fundador, ¿no? Estas dos personas que llevaban el core, decidieron dejar la empresa y dar un paso al lado, básicamente. Entonces esto, bueno, ocasionó cierta incertidumbre con respecto al desarrollo de producto. Sí que es cierto que estaba en un estado ya bastante maduro, pero quieras o no, pues, pierdes gran parte de la potencia de desarrollo cuando te dejan ciertos perfiles. Creo cierta incertidumbre que acabó provocando que gran parte del equipo tecnológico total, pues, dejara la empresa. Entonces lo que pasó es que quedé yo, digamos, con la responsabilidad o la intención de intentar un poco coger todo el producto e intentar mantenerlo, básicamente. Obviamente no desarrollamos mucho más durante un tiempo, pero me quedé yo como, mira, aquí tienes el backend, tienes la web, tienes la aplicación de iOS, tienes la aplicación de Android. Nos quedas tú, ¿qué podemos hacer? Básicamente. Entonces a partir de ahí, digamos, fue como el primer obstáculo grande, ¿no? Por el que pasamos. Y a partir de ahí, digamos que el objetivo fue crear un equipo tecnológico de nuevo. Entonces estuvimos construyendo el equipo durante un añito, un añito y pico. Y ahora hemos llegado a ser seis personas. Ahora mismo somos seis personas desarrollando. Y digamos que por todo este camino, ¿no? Que al final, pues, el equipo lo tuve que un poco intentar montar yo y un poco, pues, coger ownership de todo el producto, estoy yo llevando el equipo tecnológico. Ahora mismo estoy, pues, planeando los sprints, asignando un poco las tareas o las historias, ¿no? Que se tienen que desarrollar dando un poco de soporte técnico a los desarrolladores. Y la otra parte del tiempo, esta sería la parte mía de gestión. Y la otra parte del tiempo la dedico a desarrollar puramente en backend. Vale. Y este es un poco de ahora. Está bien porque has vivido como el montaje de la empresa, un medio valle, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo tú lo ayudaste al levantarlo, ¿no? O sea, es la experiencia, por eso he dicho que es un poco rara, ¿no? Porque entras en una startup que parece, pues, que está en fase de crecimiento. Entonces ocurre un obstáculo bastante, bastante gordo. Te dan una oportunidad porque a mí, obviamente, pues, claro, al ver que la gente se empezaba a ir, yo me quedé un poco, pues, ¿qué hago? Me voy, me voy a un sitio, la empresa cerrará, pero entonces con el CEO de la empresa, pues, tuvimos alguna que otra reunión. Estuvo, pues, explicando, mira, nosotros queremos seguir con el proyecto, los inversores siguen apostando por el proyecto. ¿Hay alguna forma de que podamos seguir esto adelante? Porque, claro, si se van todos los desarrolladores, entonces sí que es un poco dramático, ¿no? Ellos querían salvar a uno o dos para que pudiéramos seguir manteniendo todo. Y yo vi la oportunidad ahí y dije, oye, ¿qué tengo que perder? Es decir, si va mal, pues, mira, tenemos la suerte de que estamos en un sector que encontrar trabajo no, tampoco es imposible, ¿no? Está bastante bien. Y dije, oye, pues, vamos a probar. Si veo que no sale bien, que la empresa acaba cerrando, pues, mira, lo hemos intentado y ha salido mal. Y salió bien. Y salió bien. Qué guay. La prueba es que, pues, seguimos vivos ahora mismo. Qué guay, qué guay. En mi caso fue algo que yo perseguía porque, es decir, yo como ya tengo contado otras veces, yo trabajaba en empresa privada. La última empresa en la que trabajé fue Inditex. Y dejé el curro y me vine para mi casa porque ya estaba yo con el tema de las aplicaciones y tal. Y yo perseguía un poco. Es decir, yo necesito, yo personalmente necesito sentirme parte del producto que estoy desarrollando. Es decir, si no tengo ese incentivo, yo lo paso mal, ¿no? Es algo que no me gusta sentir esa sensación de decir, yo estoy aquí haciendo cosas, pero esto nada es mío, entre comillas. O parece que no pinta nada mi trabajo, que yo me puedo ir y todo sigue igual y nadie se va a acordar de mí. Un poco no sé si está bien tener esa precisión o no, pero bueno, en realidad sí que me gusta mucho sentirme parte de algo en lo que estoy colaborando. Entonces, bueno, cuando dejé mi curro, esta startup, Mr. Jeff, en ese momento, Jeff ahora, es la primera en la que pude trabajar, ¿no? Entonces, por eso lo pillé también al principio. Pude sentirme parte, ya visteis esa foto que os enseñé, que bueno, y al final éramos poquitos comparados con los que estábamos ahora. Yo empecé como IOS Developer, pero claro, este también es otro tema de las startups. Tú cuando no tienes dinero al principio, cuando estás intentando arrancar una idea, te tiene que valer todo, ¿no? Entonces, esta startup, para quien no lo sepa, está basada, está establecida en Valencia, pero el Android Developer no estaba en Valencia, el IOS Developer no estaba en Valencia. La parte tecnológica éramos tres, un desarrollador para IOS, uno para Android y otro para BackWeb, ¿no? Bueno, el BackWeb era el CTO, es el CTO actual. ¿Qué pasa? Cada uno estaba en su lado, pero bueno, al final es la forma que hay de arrancar este tipo de ideas, porque tampoco te puedes permitir igual tener un equipo localizado, o no tienes ni oficina, o no sabes muy bien cómo abarcar esto. Por ejemplo, Mr. Jeff en su día estaba en una aceleradora, compartiendo oficina con otras startups más, después unas iban bien, otras mal, bueno, ya sabemos cómo es este mundo. Y yo por suerte, gracias a haber empezado en ese momento, yo siempre me he mantenido trabajando en remoto, ¿no? Parece que yo voy por allí, pero parece que es algo que he heredado ese, para mí, privilegio, obviamente, y eternamente agradecido por poder confiar en mí después de tantos años. Pero claro, he quedado al otro lado, digamos, de la empresa. Entonces, a medida que la empresa fue creciendo, llegamos a un punto que era, mira, en la arquitectura hay que romper y empezar, porque esto no escala. Porque claro, la forma en la que empezamos siempre, quisimos desarrollar producto tecnológico muy rápido, porque no queríamos que se nos pillara. Entonces, bueno, por decirlo muy rápido, el back era un WooCommerce, que es un plugin de WordPress para gestionar tiendas. Es decir, un poco para que os imaginéis cómo estaba montando, pero claro, íbamos rapidísimo de esa forma. Pero, claro, cosas que al principio, y con no mucho trabajo, van muy rápido, después llega un momento que tienes que decir, bueno, igual esto no tenemos que hacer, porque no hay forma de escalarlo, no hay forma de iterar y no hay forma de desarrollar una lógica de negocio propia sobre algo que ya está premontado. Entonces tuvimos que romper y volver a empezar. Eso se suplió empezando a meter más trabajadores, más trabajadores, más equipo técnico, y yo quedé a la otra esquina. Entonces siempre me mantuve, es decir, yo no podía seguir mejorando para gestionar un equipo o para estar más integrado, porque la realidad es que no estaba. Entonces tampoco es algo a que me perteneciera a mí y yo tampoco podía aspirar a eso, a hablar con equipos desde un monitor. Día tras día me tendría que ir por allí. Entonces, bueno, parece que esa parte sí que yo me he quedado más en el desarrollo iOS y obviamente ahora ya hay bastantes equipos con un montón de profesionales y gestores, que es algo que sí que se fue añadiendo poquito a poco. Entonces, bueno, esa fue un poquito mi evolución y yo sí que me he seguido manteniendo en la parte de desarrollo iOS, pues aunque también viví esa parte y hablaremos de pivotaje, de cómo una idea va variando y variando y variando, nosotros lo tuvimos que hacer porque no estaba pensado el afranquiciar y después se convirtió en uno de los pilares. Y bueno, un término también muy interesante que dijiste Martín es el tema ownership, ¿no? Ese sentido de pertenencia o el sentido de responsabilidad sobre un producto, que yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente siempre que hablamos de startups, porque al final estamos intentando levantar, remar todos en una dirección o por lo menos idealmente y si no tienes ese sentido de pertenencia cuando en realidad puede que no exista una gran financiación o que tengas más problemas de los que puedes tener en una empresa que ya está asentada, si no tienes ese ownership, no hay manera, ¿no? Porque cada uno diría, mira, yo cobro a final de mes y a otra cosa. Totalmente, yo creo que ese es uno de los factores principales de las buenas startups, ¿no? Al final, la cultura también. Claro, tú vas a una empresa grande y que en verdad, si te fijas, es lo que están intentando un poco hacer las empresas que son así grandes, que tienen la capacidad de hacerlo. La filosofía startup ahora se está intentando escalar porque parece que es lo que tiene, lo que de verdad hace equipo y parece que da unidad en una empresa. Por ejemplo, ves a Spotify, ¿no? Que lees algún artículo que publican por todos lados en internet de cómo organizan sus equipos, ¿no? Que montan equipos pequeños, que los llaman squads, que se dedican a hacer un producto. Un producto dentro del ecosistema de Spotify, pero, por ejemplo, un producto puede ser sistema de recomendación de canciones, ¿no? Y tienen a seis personas en su silo que se dedican a esto. Un poco lo que intentan es como hacer micro startups, ¿no? Como dividir su empresa en pequeñas startups. Nosotros lo hemos adaptado, ese sistema, precisamente. Claro. Es lo que buscan, ¿no? Que cada persona pues tenga ownership de decir, pertenezco a este equipo, estamos todos remando al mismo objetivo, estamos todos intentando conseguir lo mismo y lo que estoy creando es mío. Ya está un poco anticuado, ¿no? Eso de decir, pues estoy en una empresa enorme, me cae un ticket ahí de Jira o de lo que sea y haz la tarea y venga, acabo la función y siguiente. Y ticket, y ticket, y ticket. Y no sabes ni por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. El sentirse parte de algo, el ser proactivo y ver que de verdad tú estás aportando a que la empresa tire hacia adelante. Claro, es decir, esto tiene un doble rasero, que nadie te puede pedir que tú hagas mucho y que tampoco te den. También está un poco ahí la filosofía startup de decir, joder, tú eres algo más, no eres un número, no eres una persona y tú formas parte de algo más grande. También esa es la parte cultural de la empresa y eso obviamente tú tienes que dar pero también tienes que sentir que te están dando. Y yo creo que es un poco lo que decías que ahora también se quiere traspasar a otras empresas porque ahora se acaban en informática o en tecnología, llamémoslo como queráis, por suerte. Y como ya decías antes, no suele ser un problema muy grande en el momento que ya llevas cierto tiempo en encontrar trabajo. Hoy en día siguen faltando informáticos. Yo que tengo contacto con compañeros míos que igual están consultoras, grandes empresas, un poco la sensación que me transmiten es que, tío, no damos encontrado a gente. O no damos encontrado a gente de este perfil en concreto. ¿Por qué? Porque, por suerte, hay mucho trabajo y entonces nosotros aún podemos agarrar un poco la sartén de nuestro lado y decir, bueno, que tengo esta oferta y del otro lado me dan esto y aquí puedo trabajar en este proyecto que es más guay o no sé qué. Entonces, bueno, aquí ya estamos hablando que no es como con otros tipos de trabajo o como era la informática antes de que, oye, tú ya tienes la suerte de pertenecer a tal multinacional. Es decir, danos las gracias. Ahora, creo que por suerte no es así. Entonces, claro, hay que dar algo más. Pero también se espera algo más de nuestra parte. Por lo menos lo veo así. Es algo que se está llevando a las empresas y que cada vez las empresas dicen, boah, hay que hacer team building, ¿no? Estos términos más de startups. No, hay que hacer team building, hay que tener esa cultura de empresa. Y yo me quedo pensando, joder, cabrones, mucha cultura de empresa, pero cuando yo trabajé para vosotros, la cultura no era esa. No me intentéis engañar ahora cambiando el chip. Claro, pero bueno, creo que está bien. Por lo menos, aunque sea un cambio forzoso, está bien también que exista. Y bueno, al final todo va virando, ¿no? Sí, al final es como lo has dicho, ¿no? Yo creo que todo el auge y sobre todo en los núcleos, a menos en España, en los núcleos duros de startups como Madrid y Barcelona, creo que el hecho de que muchas empresas sean startups, ¿no? De que estén naciendo tantas startups, está redirigiendo el talento a estas empresas, ¿no? Porque se sienten más atraídos por el trato, por la flexibilidad, por las oportunidades, por un poco la cultura que mencionas. Y lo que ha pasado con las empresas clásicas de toda la vida, que, bueno, pues tenían ahí su plantilla de, no sé, no lo invento, ¿eh? 100, 200 trabajadores, informáticos, lo que sea, que la gente, pues, se les iba. Claro, es que es paradójico. Es como decir, porque, claro, yo cuando estaba estudiando, no sé si tú lo viviste, pero siempre llegaban las grandes. Es decir, por ejemplo, aquí en Galicia, un Indra, un Tecnocom, es decir, empresas que eran muy grandes, que siguen siendo muy grandes, por supuesto, y era como, boom, aquí estamos nosotros y este es vuestro futuro y vais a tener la suerte de vuestra vida. Y, en realidad, en esos días, yo empecé a trabajar hace 11 años casi, ¿vale? Entonces, en esos días, sí que lo ves así, porque no existía otra cosa. Pero hoy en día, la gente está llegando a esas empresas o a esas entrevistas y está diciendo, oye, Indra, por decir un ejemplo, no es por centrarme en Indra porque yo estuviera en Indra. Es en plan, no, yo no quiero formar parte de vuestro equipo de 400 programadores, me voy que hay dos colegas, que somos cuatro, que estamos montando no sé qué rollo, pero ya hay una financiación o ya hay un incentivo, aunque no sea monetario, que diga, oye, esto me va a compensar, o voy a poder trabajar con otro tipo de tecnologías, hablamos del ownership, hablamos de esa pertenencia, y decir, no, 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 yo no quiero pertenecer a tal multinacional, me voy que hemos montado una startup de reparto de, no sé, de tortillas, ¿sabes? Y ya está, y la gente lo está haciendo, es decir, y dices, coño, ¿de qué va? Esto no era, no se pensaba, hace 10 años o hace 15 supongo, nadie tomaba ese tipo de decisiones porque tampoco había esas oportunidades. Y claro, también hablamos de otro tema, que tú decías, vale, es que yo me voy a la startup y el sueldo es más bajo, no hay dinero, no sé qué, pero según en qué startup, según en qué, no sé, en qué punto esté de madurez esa startup, quizás ya hablamos de una financiación, ya hablamos de un dinero, ya hablamos de un reparto de beneficios, o por lo menos que no es tanto ese porcentaje que se suelen quedar las grandes consultoras y decir, no, no, es que claro, yo estoy en mi startup de reparto de tortillas, pero es que cobro más que estando en Multinacional X, ¿no? Que parece que ya también se están dando esos casos, entonces dices, bueno, ¿qué hago yo como multinacional? Pues meto futbolines en la oficina, ¿no? Ya entras, cambias, cambias el chip. Sí, sí, esto que has comentado, me gustaría comentar la experiencia que tuve yo, ¿no? De, mira, aquí somos las grandes multinacionales que hay en tu ciudad, pum, porque esto me pasó a mí, en mi universidad había un evento anual, ¿no? Que era de, como el foro de empresas, donde venían las empresas, pues a mostrarte, ¿no? A coger talento, a enseñarte, mira qué guay somos. A molar. Venía, vino HP, venía Deloitte, venía Everest, pues consultoras tecnológicas, un poco de todo. Y claro, tú ibas ahí por el foro y esto debía ser quizá 2015, 2014, 2015. Y ya empezabas un poco a ver, mmm, un poco canoso, ¿no? La sensación esa era un poco canosa. Gente de traje, esas cosas, ¿no? Tenías ahí el tal de HP con traje, enseñándote esos panfletos de sus impresoras láser superguays, mira, programarás impresoras y la gente, ah, ¿vale? Que lo digo que no sea interesante programar impresoras, ¿eh? Pero, que, bueno, entonces, había ahí como una pérdida de interés en que a ese foro cada vez iba menos gente. Y cada vez menos ofertas se suplían con ese foro. Y, de hecho, había un compañero mío que conocí precisamente gracias a esto, que dijo, oye, estamos en Barcelona, estamos en una ciudad donde están apareciendo muchas startups, donde está Barcelona Activa, que es como un centro donde, pues, se aceleran startups, hay aceleradoras, dan oficinas a bajo precio, como coworkings, etc. Tenemos un espacio aquí en la ciudad donde estamos incitando a que vengan capital joven, talento joven a hacer empresas. Y la persona esta era un estudiante como yo, pero era de teleco, si no recuerdo mal, o de, no era de informática, era de una de las que estaban al lado. Y dijo, ¿por qué no montamos un foro igual que el que se hizo hace una semana, pero centrado en startups? Y organizó, nada, en un mes y pico organizó un foro de startups y vinieron, pues, en esa época vino Globo, vino 21 Buttons, vino la empresa en la que estoy yo ahora, vino Chargo, y la verdad es que el ambiente era totalmente diferente. A ver, el ambiente era totalmente distinto. Trajeron algunas empresas, pues, trajeron los HTC Vive estos para estar por ahí, ¿no? Probando cosas. Parecía más un, vamos a pasarlo bien todos juntos, y de paso, dejar el currículum aquí si queréis. Que no, mira, te voy a enseñar mi empresa súper guay, súper antigua, que lleva mil años aquí dando servicio a la comunidad, ¿no? Y ahí es donde conocí yo precisamente mi empresa y, pues, el camino por el que acabé trabajando allí. Y la verdad es que yo creo que se debería hacer más. O sea, ahora en mi universidad, por ejemplo, no sé si se sigue haciendo, pero creo que algún año más se hizo. Pero yo creo que quizá falta un poco de... Ahora empieza a haber muchos, ¿eh? Pero falta un poco de que las startups quizá puedan ir a las universidades, no tanto quizá solo de Madrid-Barcelona, ¿no? Otras universidades de España, que también hay mucha gente que está estudiando en otras universidades de España y hay mucho talento afuera, que vayan a enseñar. Pues, oye, necesito gente y a dar oportunidades. Sí, totalmente. Y tú has tenido la suerte de que, claro, tú estabas en Barcelona, estamos hablando, es un núcleo duro. En España es de lo más grande que te vas a encontrar de cara a volumen de... Tanto de empresas informáticas en general como de startups. Pero yo creo que aún así sigue faltando. Claro, nosotros ya estamos en este mundillo y ya más o menos te empiezan a sonar nombres de startups y sabes un poco de qué va todo este rollo y más cuando ya trabajas dentro de una. Pero yo, por ejemplo, yo no tenía ni idea de lo que era una startup, ni estudiando, ni trabajando. Y dices, bueno, claro, es que empezaste a trabajar hace 10 años y no estaba tan un auge. Pero a día de hoy, con compañeros que siguen... Joder, en Galicia no tenemos tantas startups. Y menos startups potentes, ¿no? Compañeros que siempre han trabajado para empresa privada, consultora, etc. A día de hoy, hablando conmigo, que yo sí que estoy más metido en esto. Y siendo gente que lleva trabajando 10, 15, 20 años, que lleva mucho tiempo en esto. Aún no sabe lo que es un... No sabe, es decir, no es consciente de que puede representar una startup. Sigues con el, oye, como yo ya estoy aquí... Y están bien, no quiero decir que estén mal. Pero yo cuando les hablo de lo que hago, o dónde estoy, o quién he conocido, las oportunidades que yo he tenido, tampoco son conscientes de eso. Igual que yo en su día, cuando dije, mira, es que yo me piro para casa, me voy a poner freelance y a ver qué pasa. ¿No? Todo el mundo me llamó loco, o una gran parte, ¿no? Y una vez estás, dices, tío, pero no... John, joder, te arriesgas, por supuesto. Pero no me estaba tirando a la piscina a ver si había agua, ¿no? Una vez estás, dices, coño, es que hay trabajo. Joder, si eres un tío solvente, si eres un tío que quiere currar, no te tendría por qué faltar trabajo. Por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y el tema startups es lo mismo, es decir, tú llevas muchos años en una empresa, pero como aquí, por ejemplo, en Galicia, no hay ese auge, no hay esos núcleos de startups, se sigue sin saber. O dices, va, startups, al final piensas en cuatro amigos, pero no dices, oye, ten cuidado con esa gente, porque igual sí que por el volumen de negocio que tienen o por lo que están haciendo, igual hacen cosas más interesantes que tú que estás para X empresa, lo que tú decías, IBM, lo que sea, sin desprestigiar para nada esas empresas, pero ver cómo otras, mucho más pequeñas, pueden estar a esa altura, a nivel de producto, a nivel de tecnológico, ¿no? Y a nivel de impacto, ¿no? Que es lo que vamos repitiendo un poco, que al final si te metes en una startup, toda cosa que hagas, ¿no? Toda línea de código que escribas, todo proyecto que lleves hacia adelante, notarás directamente el impacto. A mí me pasa mucho que tengo compañeros que llevan, pues, años trabajando en HP, ¿no? Que es donde entraron y se han quedado ahí, y claro, pues tiene una serie de procesos, una serie de, pues, su trabajo diario, si les preguntas, vale, y esto, coño, llevas tres años en HP, pues mira, no, es que dentro de unos no sé cuántos años se quiere presentar esto, quizá, a una convención tecnológica de no sé qué, y bueno, quizá ni estás ahí, quizá ni... Ni usan el código que has hecho, porque luego, al cabo de un año, pues, tienen que hacer otra cosa. O sea, que, no digo que sea así para todas las empresas, pero en las grandes, normalmente, el impacto que puede tener tu trabajo, como una pieza más del engranaje, acostumbra ser menor. Para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal, exacto. Pues, también da menos dolores de cabeza. Claro, claro. También estás mucho más tranquilo. Tu amigo, si la lía en una línea de código de HP, pues, bueno, tendrá impacto y pequeño la presentación. Exacto, ya se la pillarán en algún momento. Y a ti se te caerá la app al día siguiente y estarás a las cuatro de la madrugada arreglándolo, ¿no? Tú estás en una empresa como de este estilo, en una startup, y es muy probable que tú estés haciendo una característica del producto que, pues, tú mismo hagas el despliegue a producción y al día siguiente tú mismo veas el feedback de la gente, dejándote comentarios en las plataformas que tengas, lo que sea, diciéndote, guau, genial, me encanta lo que habéis hecho, no sé qué. Y, claro, te lo sientes tú, yo, porque al final lo has hecho tú. Claro. No, no, es así de directo. Y lo has sacado tú. Que luego la contrapartida, ¿no? Lo que comentabas, Bryce, que si la cagas y lo subes y te peta, tú también verás todos los centenares o miles de comentarios de gente diciendo no me va la app, esto es una mierda, esta actualización no sirve, etc, etc. Sí, sí, a ver, por supuesto, por eso tienes que tener yo creo que la sensación esa de pertenencia muy arraigada y mucha, no sé, esas ganas de querer trabajar por algo, ¿no? Porque, obviamente, otra persona le dirás, oye, ¿pero qué haces trabajando hasta ahora o por qué? ¿No? Y, pero cuando sientes algo tuyo dices, joder, es que esto es mío y yo siento que esto tiene que estar bien porque estoy quedando yo también mal como profesional y está quedando mal mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, también tienes que llegar a ese punto de querer comprometerte, ¿no? Claro, yo creo que es lo bonito, ¿no? Lo bonito de las startups que al final, si es una startup con gente que sabe lo que representa una startup y entiende de esto y le motiva igual que a ti, normalmente toda esta preocupación extra o esta implicación que te pide el hecho de trabajar en una empresa pequeña con esta responsabilidad, normalmente te la compensan, o sea, de una forma o de otra, tú sientes que lo que estás haciendo merece la pena, ya sea porque tienes o bien un porcentaje de la empresa o bien porque, yo qué sé, aquí me permiten trabajar en remoto y en las empresas grandes, formales, pues no, o porque me dan ciertas facilidades o ciertas flexibilidades que en otros sitios no me daban, o porque me dan hombre, o sea, normalmente tienes cierta compensación. Tienes un poquito de todo y muchas veces si la gente es eso, si está más o menos en tu misma sintonía, lo de siempre, puedes estar en una muy buena empresa, muy grande esa empresa, pero también tus compañeros, tus responsables, un poco todo ese entorno con el que tú tienes que estar día a día, si en realidad no te sientes a gusto, es lo de siempre, tú puedes estar ganando un pastizal, o por lo menos en mi caso, es decir, yo puedo estar ganando un pastizal, pero que si no estoy cómodo trabajando, no me lo va a compensar, es decir, yo necesito un poco, prefiero el bienestar psicológico al bienestar económico, no sé si me explico, ¿no? Y de verdad estar yo feliz porque estoy trabajando en algo que me gusta, digo, qué guay, hemos dedicado una parte a innovar de nuestro tiempo, qué guay con los compañeros, y después digas, bueno, y aquí gano mil pavos y en el otro ganaba dos mil, pero digo, sí, pero yo con el dos mil estaba amargado, o yo trabajando de mis ocho horas tenía que trabajar ocho y media y ya estaba fastidiado por decir, le estoy dedicando tiempo a alguien que no me lo dedica a mí, y en cambio aquí si tengo que trabajar por cosas mías propias o que yo tenga sentido de pertenencia, si tengo que trabajar doce horas, pues yo las voy a trabajar, porque tampoco, no te duele, es decir, dices, coño, estoy aportando a algo y es beneficioso para ellos y es beneficioso también para mí, porque yo orgullosamente no me cuesta nada ponerme esta camiseta de Mr. Jeff, en cambio, si Indra, no me importa dar nombres, si Indra me diera una camiseta, yo no me pondría una camiseta de Indra por la calle, lo siento mucho, es decir, es así, es así, es así. Totalmente, totalmente, y yo de HP tampoco, eh, te tengo que decir, la verdad. Es que es así, es así, es un poco, ¿y por qué? Porque dices, coño, yo voy a salir a la calle con esto, nadie va a saber lo que es, y en cambio sí que estás orgulloso de llevarlo, en cambio lo otro, dices, bueno, todo el mundo lo va a saber, pero no te sientes, y es porque en realidad no te sientes parte de esa familia, sabes que estás ahí por como podía estar en otro lado. Sí, sí, totalmente. Al final es eso, ¿no? La conjunción de cultura, o sea, si consigues entrar a una startup, o sea, obviamente hay perfiles de todo, ¿no? Hay informáticos que prefieren, obviamente, un trabajo más o menos en la misma línea siempre, sin preocupaciones, o sea, al final esto cada uno... Es muy personal, por supuesto. Claro, claro, esto cada uno un poco lo que quiere, pero si eres una persona que un poco que te va más, un poco por decirlo así, la caña, ¿no? El decir, mira, es que quiero además responsabilidad, quiero que lo que estoy haciendo, pues quiero sentir lo mío y tal, y consigues entrar a una startup que todos estos valores los comparte, yo creo que entras en un flujo de trabajo donde vas a aprender mucho y donde vas a mejorar mucho también a nivel tanto profesional como personal. Esas habilidades, esas soft skills, ¿no? Que tienes que ir desarrollando, que yo creo que son esenciales, en muchos casos tan importantes como el saber programar, en nuestro caso, ¿no? Joder, al final tú vas a tener que sentir el producto, el negocio de una parte mucho más cercana, que no es, oye, yo estoy en esta empresa grande, a mí me llega la tarea y se acabó. Y nadie sabe ni qué hago aquí, ¿no? Yo creo que es bueno y a nosotros nos ayuda a mejorar como personas, es decir, ya no me voy a poner ni como profesionales. Yo creo que lo que a mí me ha aportado mis cinco años y pico desde que empecé a trabajar como freelance y me metí un poco en todo este rollo, yo creo que he mejorado como persona, lo vuelvo a repetir, ya al margen de como profesional, porque puedes conocer a gente, puedes trabajar en otro tipo de cosas. Es decir, gracias a un poco la decisión que tomamos en nuestro día, tanto Martín como yo, y ahora ya extrapolándolo incluso a meternos en el mundo YouTube, compartir conocimiento, lo que sea, yo pude conocer a Martín. Y dices, joder, pues es un profesional de puta madre. No hemos hablado mucho, que digamos, pero se siente que hay, no sé, que te sientes bien hablando con esa persona, que dices, bueno, tenemos cosas en común. Y eso es porque al final sí que acabas dando con esa gente que ha tomado unas decisiones parecidas a las tuyas. Se ve que un poco lo que lo mueve es lo mismo que te mueve a ti, ¿no? Y eso en otros campos es muy difícil o cuando estás tan encerrado en ese, no sé, microclima, ¿no?, de empresa al uso. Entonces, bueno, yo creo que, yo estoy agradecido por muchas cosas. Ya al margen de descubrir el tipo de empresa de startup, yo creo que a muchos niveles me ha beneficiado. Sí, yo también, de hecho, una cosa que ya has medio dicho tú, ¿no?, pero el hecho de haber trabajado en un entorno así es, o sea, creo que ha sido un gran culpable, ¿no?, de el que yo acabe haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es básicamente hacer un canal de YouTube, estar aquí tú y yo hablando. Y esto quiero vincularlo también con un comentario que me hizo un compañero de universidad hace mucho tiempo. Porque sí que es cierto que, según qué universidades, ya hay este aire, esta necesidad o este ambiente de querer hacer cosas lo que es fuera del trabajo, ¿no? Todos conocemos el típico estudiante o trabajador que es como, pues mira, yo hago lo que tengo que hacer y ahora se me cae el boli y adiós, ya sea en la uni o sea en el trabajo. Y en la uni había, en Estados Unidos, había mucho más ruido de todo esto. Aquí en Barcelona, hablo de Barcelona porque es donde lo viví yo, no sé en el resto de España exactamente, pero al menos en Barcelona no había estas cosas. Empezó a surgir todo lo que es el rollo este hackathons o hacer cosas, digamos, fuera de la universidad, ¿no? Entonces en mi uni se empezaron a montar estas hackathons donde nos reuníamos un fin de estudiantes de informática y hacíamos proyectos, básicamente hacer un proyecto en 48 horas y luego pues lo exponías y pues ganabas premios simbólicos, etc. Y en una de estas hackathons un compañero me dijo una cosa que realmente creo que tiene mucha razón, que me dijo, los desarrolladores, los informáticos, somos de los pocos perfiles de trabajador o de gente que cuando acaba de trabajar lo que hace es abrir el otro ordenador o abrir el otro editor y seguir trabajando en otra cosa, pero seguir trabajando. O sea, acabas de trabajar a las 6, me lo invento, y porque dices, no, mira, acabo de trabajar porque, en mi caso, porque me quiero ir a Twitch a programar en C++ un juego. Eso es. Que es como, pero si llevas programando 8 horas. Pero porque yo creo que, es decir, seguramente estemos de acuerdo, tú te diviertes programando porque yo sí. Totalmente. Es que es un poco, claro, es decir, otros dicen, joder, es que no me quiero meter con nadie, pero yo estaba clavando puntas en no sé qué y dices, pues no tengo ganas porque en realidad lo estoy haciendo por tal. Pero es que nosotros, parece que esa parte creativa de la programación y ver cómo algo se está construyendo y avanzando y avanzando, parece que te engancha. A ver, al principio es lo de siempre y muchos de vosotros me lo decís, sobre todo cuando estáis comenzando, que es, es que me estoy frustrando. Yo creo que es el sentimiento típico del programador, pero en el momento que el lenguaje de programación que utilizas tienes cierta seguridad sobre él, igual que nosotros nos estamos comunicando aquí en español, pues dices, joder, pues pa'lante y de verdad sabes que es tiempo, pero que en realidad sí que está dando sus frutos y estás creando algo y por eso las ganas esas de quiero hacer algo, quiero hacer algo, y el estar trabajando en una startup, como también decías, como vives más de cerca todo lo que es esto de que todos estamos tirando la misma dirección, estamos intentándonos ayudar, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Esa filosofía. También lo de compartir conocimiento, como dices, porque yo abrí el canal de YouTube en el momento que me volví a mi pueblo. Somos 15.000 personas, aquí ya te puedes imaginar que nada, es decir, del sector nada. Entonces yo tenía la necesidad también de seguir estando en contacto con la comunidad y de seguir conociendo a gente y de hacer algo, ¿no? Sentirme parte de algo más y por eso, meterme en esto. Y esa sensación en realidad seguramente me la generó el trabajar y el crear cosas diferentes, ¿no? Y no sé. Entonces yo creo que también está muy bien ver cómo nos ha ayudado en este ámbito. Sí, sí, lo de la comunidad. Yo creo que en las startups, primero está todo esto de que como la mayoría de startups tecnológicas, al menos son fundadas o en parte fundadas por gente como, digamos, que tiene cierto ímpetu de decir, oye, yo quiero crear cosas chulas, yo quiero pasármelo bien trabajando, ¿no? Yo quiero pasármelo bien creando mi producto. Lo acaban contagiando al equipo y si eres una persona que esto te gusta, lo pasarás muy bien. Y el tema que comentas de la comunidad también es muy cierto de que yo al menos lo que me he encontrado aquí en Barcelona es que las startups hacen mucha piña entre ellas. O sea, aunque parezca que digas, bueno, es que han salido dos startups que hacen lo mismo y se están peleando para el mercado, no sé qué. En verdad fliparíais de la cantidad de, por ejemplo, tenemos Barcelona Activa, ¿no? Lo que he dicho antes, es un edificio que hay aquí en Barcelona donde hay oficinas a punta pala y las startups alquilan, entre comillas, el espacio general y les dan como una parte donde trabajan. Tienes como una salita con mesas donde trabaja tu empresa, pero tienes pues salas de reuniones, salas de ponencias, un poco pues para todo lo que es no estar ahí trabajando, pues lo puedes hacer en zonas compartidas, ¿no? Y hay startups de todo tipo y generan mucha comunidad porque están en el mismo edificio, hablan entre ellas, se comentan, hacen contactos, hacen eventos y yo creo que eso está muy chulo porque conoces emprendedores, conoces programadores de tus tecnologías y de otras. Ves como cierta empresa está solucionando X problema, ves como otra lo está haciendo de otra forma quizá. Porque eso en realidad es que no existía o no se veía tanto. ¿Dónde se han visto las empresas, ya no digo grandes o pequeñas, empresas informáticas o de producto de software? Otra gran diferencia yo creo que de las startups es cada uno tenía su tecnología y Dios te libre de contar lo que estás haciendo o de quedar... y ahora las startups es que yo creo que sin problema podría decirle oye Martín, ¿qué estáis utilizando para montar o para solventar tal? Y se hablaría normalmente y no habría ese problema de decir oye, es que no, no, yo estoy utilizando esta tecnología o este framework o este no sé qué y no lo voy a contar a nadie. Se habla y se documenta, se sube, se expone... ¿Dónde se vio que aparezca un Slack de la vida y diga oye, hemos creado esta librería? O que llegue Airbnb con Lottie, ¿no? La famosísima librería de animaciones y diga toma, venga, ya nos lo hemos currado vosotros, usarlo, que es de código abierto. Sería muy fácil para Airbnb no subir eso y ser la aplicación con animaciones más chulas del mundo, ¿no? Mira, lo hago así en After Effects y lo meto en el texto y las otras diciendo, guala, cómo han hecho esto, cómo han hecho esto. Y lo tiene que hacer Airbnb, pero a que... IBM no tenía su librería pública para hacer no sé qué. Claro, es que ahí estamos y joder, si lo puede hacer esto que al final son cuatro amigos comparado con las otras y no les importa, ahí se le está dando una lección de humildad al sector, ¿no? Decir, oye, mira, somos pocos, nos jugamos el día a día, nos jugamos nuestro dinero y aún así no nos importa compartir. Y yo creo que esa es la filosofía hoy en día y es la forma la que tienes de avanzar tanto como empresa como tú como profesional. Si eres un profesional también que te guardas tú todo, te van a acabar comiendo, es decir, te puede funcionar un tiempo pero ese secretismo ya no funciona, es decir, a modo de que... Joder, y tú seguramente tendrás muchos comentarios de gracias por compartir lo que sabes, es decir, ¿y qué me gano yo con quedármelo? Yo hubiese agradecido que gente hubiese soltado su conocimiento y mucha la hizo, obviamente. Yo soy partidario de que gran parte del conocimiento que tengo en una parte muy grande es más gracias a gente que ha compartido que a una parte académica, ¿no? Te da otro tipo de cosas, pero quizás esa parte de conocimiento en bruto para tirar hacia adelante día a día es más de gente que artículos, libros o lo que sea, tutoriales, cursos, lo ha sacado hacia el mundo. Entonces, bueno, yo creo que ese también es otro punto fuerte de la startup. Sí, sí. Además, de hecho, aquí en Barcelona hay varios... Todo esto de las comunidades de startups está muy de moda y hay varios eventos donde os podéis apuntar. No sé si hay mucha gente que nos está escuchando de Barcelona, pero bueno, si estáis en otros sitios por Latinoamérica o otras ciudades de España, también revisadlo porque es posible que haya grupos de estos. Hay grupos de Facebook que, por ejemplo, el de Barcelona se llamaba Startup Beers o algo así, si no recuerdo mal, donde cada mes hacen quedadas. Hacen quedadas de gente... No tiene que ser gente que trabaja en una startup o que sean emprendedores o que sean CTOs o lo que sea, sino gente interesada en el mundo startup, ¿no? Entonces, hacen un evento donde dicen, mira, hemos adquirido un coworking para una tarde, lo hacen público, de hecho es gratuito, a la mayoría que he visto es gratuito, y tú te apuntas, vas allá y pues, mira, pues ha venido uno de no sé qué, ha venido uno de la startup no sé qué, o incluso a veces, si tú quieres montar una empresa y que estás buscando posibles inversores, pues a veces hay inversores que van a estos eventos pues para conocer a posibles socios o conocer un poco qué se está moviendo. Entonces hay todo un ecosistema, ¿no? En todo esto de las startups que a mí personalmente me gusta mucho porque además es bastante dinámico, aprendes muchísimo y aprendes de cosas que no siempre son tu fuerte. Yo, por ejemplo, una cosa que también quería comentar en este stream es que una de las cosas que más me ha enseñado el trabajar en una startup es ver cómo trabajan directamente otros departamentos de la empresa u otras partes de ella, ¿no? Ver cómo trabajan los comerciales, ver cómo trabajan a nivel de gestión de finanzas de la empresa, cómo se hace un balance, cómo se calculan los márgenes de una empresa, cómo se hace una empresa rentable o no, todo esto, si te metes en una startup suficientemente joven como para que esto sea visible, es posible que acabes formando parte un poco de estos procesos y, a ver, obviamente no es lo mismo que decir, pues he estado estudiando, me he estado leyendo un libro de empresariales, pero estás viendo el día a día de un departamento que, pues no programa, ¿no? Pero ves cómo se pagan las nóminas, ves cómo se dan de altos trabajadores y eso yo creo que es conocimiento que ayuda. Sí. Luego no sabes nunca cuándo vas a necesitar. Y al revés, es decir, otra gente que no tiene nada que ver con la informática acaba viendo tu trabajo y lo acaba entendiendo mejor. Es decir, yo he visto cómo gente no técnica o no del departamento de software, ¿no? Me ha entendido mucho mejor lo que yo quiero o lo que yo tardo en hacer las cosas o de verdad de qué va nuestro trabajo que en otras grandes empresas que parece mentira, pero igual tú tenías al jefe o es responsable de cierto departamento, no sé qué, que igual lleva 40 años trabajando, pero en realidad, hablando mal, no tiene puta idea de lo que significa el desarrollo de software, ¿no? Igual él es el jefe del departamento de desarrollo de software. Entonces, bueno, aquí sí que parece que lo ves, parece que todos formamos más parte de todo. Y entonces es mucho más fácil llevar también eso porque no se crea una rivalidad como tan directa o tan de... Aquí hay unos responsables, unos por encima, por debajo. Yo creo que se intenta un poco esa jerarquía aplanar un poco. Obviamente, tiene que haber esos escalones ya solo porque tiene que gestionarse de alguna forma. Pero bueno, por lo menos yo también he visto y es lo que he intentado fomentar y me han fomentado de que más o menos vamos a intentar estar todos al mismo nivel y con la misma autoridad de cara a exponer ideas y a dar nuestro parecer, ¿no? Que parece que son... En otro tipo de empresa puede ser mucho más complicado. Tú solo acatas órdenes y se acabó. Y si tú eres junior, pues lo siento, tío, pero tú no estás aquí para opinar. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que eso también se cambia en el pensamiento startup. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, esto que comentas, ¿no? De la capacidad de proponer cambios. Sé de ejemplos en empresas que podríamos considerar startups, pero son startups... No sé si llamar la startup porque es una empresa muy grande. No voy a decir el nombre porque voy a decir una cosa que para mí es mala. Así que no lo voy a decir. Pero conozco una persona que trabajaba en esta empresa y de tarea tenían que hacer una parte del producto, ¿no? Y hablando, pues, él con su equipo... Digamos que también estaba formada por squads, entre comitas. Él con su equipo dijeron la mejor forma de hacer esto es hacer un microservicio separado y necesitamos poder subir un microservicio con este lenguaje, etcétera. La burocracia que había para desarrollar un microservicio llevaba meses. O sea, tenían que hacer un documento informando de qué querían que hiciera el microservicio, dónde lo querían poner, por qué lo querían poner, qué protocolos tenía que aceptar, cuáles no. ¿Cómo iba a ser el microservicio para intentar justificar o vender, digamos, a otro departamento, que supongo que sería el departamento de infraestructuras, la necesidad de tenemos que hacer este microservicio no sé qué, no sé cuánto. Claro, esto provoca que tú tienes que, primero, estás días y días, seguramente, haciendo un documento solamente para hacer la petición. O sea que, en verdad, estás gastando horas de trabajo que no estás programando. Si lo que te gusta a ti programar, ahí estás muerto porque estás haciendo words, básicamente. Y tiras ahí el documento al departamento, no sé qué, no sabes cuánto van a tardar en contestarte, por lo que estás todo este tiempo que, ¿qué haces? Yo tenía esta tarea para tal fecha, digamos que este producto, esta parte del producto tenía que estar lista en tal fecha, pero ¿cómo me organizan a mí ahora para yo asumir este delay que hay aquí, esta burocracia? Entonces, esto, nuevamente, no sé cómo lo hubiese tú, Bryce, pero en las startups pequeñas es mucho más agaz, o sea, es como, tenemos que hacer esto. Y se trabaja para mejorar, es decir, ahí es donde entra el término agilidad, ¿no? Que un poco, también ha venido del mundo startup. Es decir, al final, en una startup se trata de, al final, un poco cómo funciona Scrum, por ejemplo, por ponernos aquí en alguna metodología ágil. Tú tienes que cerrar productos pequeños y rápido, ¿no? Y no bloquearte bajo ningún motivo. Entonces, bueno, ahí, claro, ya entran todos los factores de, tú tienes que tener un equipo responsable y decir, oye, es que yo tengo que hacer esto, pero tú confías lo suficiente en ese equipo o en el CTO, porque ya tienes una figura, por ejemplo, tecnológica ahí, que va a decir, oye, yo me responsabilizo departamento de finanzas o de marketing o con quien tengas que pelear esa parte de infraestructura como estabas tú diciendo, oye, nosotros lo hacemos y creemos que hay que hacerlo así, pero hay que hacerlo ya y nosotros, obviamente, somos el departamento tecnológico, somos los que vamos a decidir cómo abarcar este desarrollo, esta funcionalidad, entonces, tiras hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, ahí es el problema de siempre. Si te quedas bloqueado por ese tipo de cosas, no avanza y eso sí que es algo muy, muy típico, que al final tú haces documentos gigantes y eso tampoco es que se vaya a leer, que tampoco se vaya a tener mucho en cuenta, simplemente son procedimientos que han quedado ahí arcaicos y que parece que todos esa burocracia hay que cumplirla, pero que al final todo el mundo, están ahí los procedimientos, pero es que después tampoco es que se tienen en cuenta, porque eso nos pasa en burocracia a nivel Estado español, por ejemplo, a nivel burocrático es terrible y después la mitad de las cosas también se pasan por el forro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco esa la idea y, joder, no tiene sentido, no tiene sentido que nadie pierda tiempo en hacer cosas que no están aportando directamente a mejorar, a mejorar el producto y la estabilidad de la startup, claro. Sí, sí, eliminar procesos innecesarios yo creo que es la clave y yo creo que es lo que hay en Startup realmente, algunas mejoras y otras peoras han aprendido a hacer, ¿no? Es decir, ¿qué me aporta? ¿Esto me aporta? Pues lo hago. ¿Esto no? Pues no. Si no me aporta hacer un PowerPoint de esto, pues no lo voy a hacer. pero en todo y reuniones que yo que sé que ciertas empresas que parece que empiezas reunión a primera hora y acabas a la noche y departamento tras departamento y que hay que hablar todo y que no sé qué. Tíos, tranquilos, joder, que la gente puede tirar para adelante y no hace falta, a veces, vale con escribir una línea de chat y no montar una reunión de una hora para discutir una tontería que igual no tiene implicación ninguna. eso es lo que hemos tenido que aprender desde las startups porque en realidad no nos podemos permitir el lujo de palmar una hora tras otra hora tras otra hora para cosas que en realidad no tienen impacto alguno. Entonces, bueno, o reuniones de que igual que se vieran dos personas y después hablen con su equipo o que más o menos lleven las ideas claras muy bien, pero a veces hacen reuniones de 15 personas. Tío, tampoco hace falta, joder, tampoco hace falta que cada uno vaya a una y ya se pondrán cosas en común. Sí, sí. De hecho, yo, por ejemplo, nosotros estamos utilizando una versión un poco modificada de Scrum y desde que estamos teletrabajando por el tema de la pandemia, una cosa que pensé yo es si cada mañana, porque nosotros hacíamos un daily meeting, digamos, pero claro, es muy fácil hacerlo en la oficina, pues llegas allí, estás todos en la misma más o menos en la misma mesa y pues en 10 minutos lo tienes matado. Claro, yo pensé, si tenemos que hacer cada mañana una videollamada por Zoom o por Hangout o por lo que sea, conectarnos todos y empezar ahí a hacer el daily como hacemos hasta ahora es que no lo vamos a hacer o lo vamos a hacer mal porque se va a hacer súper pesado y ahora mismo y se va a quedar así, ya os lo digo, se va a quedar así para siempre, creo yo, el daily lo hacemos como un bot de Slack. Es decir, hay un bot de Slack que cada, lo tengo puesto a las 9 y media pues va preguntando a los miembros del equipo las preguntas del daily que hiciste ayer, que harás hoy y si estás bloqueado. Y es mucho más ágil. Muchísimo más ágil. Nosotros seguimos ahora filosofiar estilo Kanban, ¿no? Entonces aquí van surgiendo tareas, cada uno las, pero claro, ahí también tienes que contar con esa madurez y con esa implicación del equipo. estás dando confianza a la gente. que eso en otros lados, ¿qué pasa? Yo lo pienso en mí, es decir, cuando empecé a trabajar, a mí me llegan a hacer eso, bueno, igual al principio, igual por novato, colaba, pero después yo diría, ¿qué me está dando la empresa para mí pedirme ese nivel de implicación? Yo diría, pues no mucho, entonces pasaría, pero ¿qué pasa? Cuando de verdad igual tienes un equipo más alineado, sí que puedes llegar a ese nivel de desacoplamiento, de decir, venga, aquí volamos un poco todos solos, pero claro, hay que llegar a ese nivel de confianza, ¿no? del equipo, que entiendo que también es difícil. Sí, sí, claro, al final, nosotros, tú les estás dando la libertad de que por una parte contesten el daily cuando quieran, porque al final el bot te pregunta, pero intenta que contestes, pero no estás ahí de pie. No, es un látigo. No, no es un látigo, ¿no? Entonces, claro, si alguien no contesta, pues no contesta y ya está, puede no hacerlo. Claro, estás dando ya también la mano a decir, oye, yo confío en vosotros, sé que iréis actualizando el estado de las tareas y que lo vais a poner ahí. Lo mismo con el Jira, yo no estoy revisando el Jira cada dos por tres porque es que tampoco me da la vida para hacerlo, ¿no? Sí, te dedicarías solo a eso, sería lo de antes, la figura esa de gestión puramente, que nada más. Claro. Y yo siempre intento decirle a los chicos cosas tipo, oye, estas historias son vuestras, de hecho nosotros, bueno, dividimos por producto, ¿no? Dos personas uno, dos personas otro, back y front y tal, y es como, estas historias son vuestras, montáoslo como queráis, o sea, hacer pull request y tal, y sí, la revisamos entre todos y todo esto, pero lo que es la organización de las tareas, cuál hago primero, cuál segundo, da igual si cada dos semanas tenemos sprint, organizáoslo como queráis, lo suficiente para llegar, y os dejo el criterio a vosotros de si hay alguna que se os está complicando, alguna que está llegando tarde por cosas simplemente que no habíamos pensado, en despriorizarla o priorizar otras, os lo dejo a vosotros, porque es que si no, entramos ya en el flujo de project manager, que se dedica 100% a solamente mirar los tickets del Jira, y a decir, tú haz esto, tú haz lo otro. Yo creo que esta confianza también es muy clave y esto es una cosa que las empresas a menos pequeñas sí que son más capaces de llevar, porque obviamente cuanto menos gente tienes en el equipo, más fácil es conocerlos a todos y más fácil es ganar la confianza de que la gente puede trabajar así, porque tampoco es fácil trabajar así, no tienes que dar mucho tiempo. Es que es eso, es algo que tampoco vale, aunque llevamos aquí ya pues ahorita y 20 hablando, obviamente esto no es el camino para todo el mundo, es como todo, es decir, hay gente que se va a sentir más cómodo con este tipo de trabajo y otros que van a querer otra estabilidad, digamos, en otros niveles, ¿no? Entonces, bueno, también se trata un poco de eso a partir de lo que estamos hablando y ahora voy a pasar al chat porque creo que ya hay alguna pregunta también para ir dando esa idea de que vosotros saquéis la conclusión de, vale, me está llamando la atención lo que estáis hablando, no, entonces, bueno, un poco también creo que es importante. Voy aquí hacia las primeras preguntas que decía Jandro, ¿cómo buscar o encontrar socios? ¿Cómo lo harías tú? A ver, ya más o menos lo he dicho un poco antes cuando hablaba del tema este de los eventos, yo creo que ahora mismo hay bastante ecosistema de startups, entonces lo primero es meterte y al menos por las experiencias que he tenido con algún amigo que hemos intentado montar alguna cosa y hemos hecho alguna reunión con algún posible socio inversor, te abren bastante las puertas, es decir, hay bastantes aceleradoras al menos aquí en Barcelona, bastantes personas, digamos, de élite, no sé si llamarlas de élite, pero como referencia, especiales en el mundo este de socios, inversión, etcétera, a las que puedes acudir con relativa facilidad, entonces yo creo que ir a estos eventos, hablar con la gente y conocer un poco lo que se está moviendo, te va a ayudar mucho a tener tu propia red de contactos que te permitan por un lado encontrar socios que quieran hacer algo y que sean potentes, entonces tú como también estás buscando la otra pata de tu empresa, pues podéis ahí crear alguna unión o incluso inversores que están interesados en acelerar startups, en invertir en fase C, todo lo que sea, entonces yo creo que lo primero básico es que conozcáis gente, que vayáis a estos eventos y es el networking, o sea, pues que suena muy de gente de empresariales, pero al final es mucho networking en el mundo de la startup. Sí, totalmente, yo creo que tienes que conocer a gente y que sepas que más o menos va a estar alineada con tu pensamiento, porque al final no vale llamar a un colega, imagínate, en mi caso que yo tuviera la idea y llamo a un colega que es el programador y venga, hacemos esto, también tiene que ser una persona que sepa un poco dónde se está metiendo, porque si no, también igual llega al punto de decir, hostia, esto no es lo que yo pensaba, porque levantar una empresa, no sé si todos tenéis esa experiencia, pero yo creo que estáis entendiendo que no es nada fácil y que hay que sacrificarse mucho, entonces claro, si no sabemos que es una persona que sea capaz de llegar a sus puntos, también la variedad es importante, es decir, yo soy partidario de que seguramente si yo ahora quiero montar una startup, quizás no yo ahora en este preciso momento, pero quizás mi yo pre-startup antes de estar metido en esto, con solo pensamiento técnico, llamo a dos colegas que también son solo técnicos, si intentamos levantar algo, te acabas llevando un palo, porque también te hace falta la visión de saber un poco esa forma de vender ideas, esa forma de negocio, esa forma de transmitir, de hacer contactos y si no tienes también esas capacidades, es muy difícil, porque algunos, al final lo que estamos hablando de el mítico pitch, elevator pitch, ese tipo de cosas que tú te tienes que centrar en vender una idea rápidamente, porque ese inversor puede dejar el dinero en ti o en 200 más, o esa persona va a querer trabajar contigo o con 200 más que se lo van a pedir, entonces bueno, claro, tener también ese conocimiento es complicado, entonces bueno, cierta variedad, buscar perfiles que tengan la misma mentalidad, pero quizás no todos del mismo nicho, yo creo que personalmente puede aportar a que la cosa vaya hacia adelante. Sí, sí, yo creo que es básico eso, de tener, yo creo que como mínimo necesitas una persona capaz de hacer el producto, de desarrollar el producto y una persona capaz de venderlo, esos dos para mí son los claves, a partir de ahí ya puedes obviamente ir añadiendo socios en función de otras necesidades que tengas, pero tampoco creo que sea bueno excederte en la cantidad de socios que tienes en la empresa, es decir, al final hay mucha gente, en las startups sobre todo, mucha gente que acabas teniendo una empresa con 40.000 socios porque son 40.000 fundadores, yo creo que a veces tienes que tener esta mente fría de pensar un momento y decir, vale, ahora mismo pues somos dos socios, 50-50, si entra un inversor nos acabamos diluyendo, tenemos que ver cómo hacerlo, claro, si somos tres socios ya será 33-33-33, la dilución será no sé qué, ¿hace falta meter como socio o podemos permitirnos con la inversión contratar ya a gente? El 23 yo creo que es el número perfecto, después que seáis 200 socios porque hay inversores, etcétera, pero digamos la parte, el núcleo duro, el núcleo fundador o cofundador, 23 creo que es un buen número, porque después, claro, al final es lo de siempre, si todo el mundo está al mismo nivel, todos van a opinar y es muy difícil que 10 personas, si hay 10 fundadores, se pongan de acuerdo porque cada uno lo va a ver de una forma y bueno, si al final son 2-3, con 3, pues va a haber un desempate siempre y tampoco vas a tener que pelear con 200 personas para sacarlo adelante y obviamente, claro, es muy difícil que también si estás montando una startup pues llegue con esas 3 personas, al final van a tener que, va a entrar socios, va a entrar gente con pasta y te vas a tener que diluir, pero bueno, va a ser a nivel de socio, no va a ser un a nivel de cofundador que muchas veces hay peleas internas por ese tipo de cosas o si todos pertenecen a la misma rama, yo he conocido algunas startups que igual eran todos técnicos y acabaron muriendo porque claro, pues una deformación profesional que tenemos, somos todos técnicos, queremos hacer el mejor producto tecnológico posible, pero eso nos va a llevar 3 años, en 3 años igual ya te pasaron otras 10 que tenían un producto de mierda, hablando mal, pero lo sabían vender mejor, efectivamente, pero tenían aún, cuantas startups han ido hacia arriba por tener a una persona que en realidad sabe vender bien lo que tienen o lo que no tienen, que sabe vender bien, y eso también es muy importante, muchas veces hasta más importante que el trabajo que de verdad esté por debajo, porque bueno. Tengo una anécdota curiosa aquí, me pasó hace mucho tiempo, estábamos en un evento de estos, no era una hackathon, sino que era como una cosa, Techstars creo que se llamaba en la empresa que lo montaba, que era como un workshop de entre comillas móntate tu propia startup, donde pues iban ahí gente de varias empresas y querían ver como estudiantes cogían ciertas ideas y montaban alguna startup y tal, básicamente supongo que porque si alguna idea era graciosa o tener esta gente en la lista de contactos o para montarse ellos la empresa, básicamente, entonces, yo claro, fui ahí como técnico, como desarrollador de Android y cómo funcionaba esto era, éramos como 20 o 30 personas y hacían un pitch de una idea, pues los que tenían alguna idea, entonces al principio pues salieron como 10, 15 que eran los businesses, había gente de negocio y gente de tecnología y los de negocio salían y hacían un pitch y explicaban, pues mira, yo quiero montar esto, quien le mola el producto que venga a mi team, entonces pues yo me fui al team de una persona y claro, era, bueno, era súper joven y era directamente yo enfocado a voy a empezar a picar, yo sé programar Android, voy a hacer la app aquí in situ y el chico este que también era bastante joven de negocio, pues sí, sí, venga, vamos, tenemos la app hecha, no sé qué, no sé cuánto, cuando llegó el último día y se hicieron los pitch, claro, estaban ahí los jueces, pues los grupos explicando, explicando, ninguna, pero ninguno de los grupos tenía nada programado, nadie había hecho una línea de código, nosotros éramos los únicos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros estábamos más preocupados en la demostración de poner el móvil en la pantalla, en el proyector y enseñar que teníamos una app que no en pensar pues el modelo de negocio, qué cliente íbamos, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y tal, no hacía, lo que aprendí es como quizás no hace falta de golpe tirarte a picar lo primero, sino que, oye, espérate un momento, que primero tenemos que valer el mercado, ¿no? Primero tenemos que ver que la gente nos va a comprar esto y ¿cómo pruebas que la gente te compra esto? Pues intentándolo vender directamente, que alguien coja lo intente vender, se monte una landing page, se monte un grupo de Facebook, se monte una página de Instagram, lo que sea. Sí, sí, o en vez de una app montate un InVision, un prototipo o lo que sea. Exacto, igual que vosotros, ¿no? Que dices que teníais un WooCommerce, ¿por qué? Porque seguramente para validar la idea de negocio era mucho más rápido hacer eso que no poder platicar. voto y redirijo el producto. Efectivamente, totalmente, totalmente. Y eso es un mal que tenemos los programadores, ¿no? Que a veces, claro, tiramos como cualquier persona, es decir, entiendo que en otras ramas cada uno al final tira sobre lo suyo y no tiene esa visión general. Y al final esto es lo de siempre. Si tú quieres vender, va a premiar más el bonito que tú le digas oye, es que he montado esto, mira a nivel de algoritmia lo que tengo, pero ¿puedo comprar con esto o no puedo? ¿Funciona o no funciona? ¿O qué? Exacto. Y entonces es de lo que se trata. Yo también fui a un evento, de hecho, la startup que cofundé, esta de la del Camino Santiago que hablaba al principio, ahora no lo sé, pero en su día Google hacía unos eventos que se llamaban Google Actívate, ¿no? Que eran así una especie de co-working si también juntaban a gente más técnica con gente con ideas. Esa gente con ideas montaba el pitch y después como que nos íbamos uniendo, pero como funcionaba este era que íbamos rotando todos los técnicos, por técnicos hablo diseñadores, programadores, marketing, cualquier persona que no era el de la idea propiamente dicha. Íbamos rotando por la mesa de la persona de la idea y entonces todos un poco como haciendo una especie de squads y dando esas ideas muy, muy, muy rápido. Entonces también un poco para ir viendo y así también se conocían entre todos. No solo formabas team con una persona, sino que sí que llegabas a trabajar con diferentes y todos iban rotando. Cada vez que sonaba un sonido cambiabas de mesa y seguías contando tu película, ¿no? Y al final montabas ese equipo definitivo. Y eso también está guay porque ese tipo de eventos también te vale para conocer mucha gente y ganar esa visión que muchas veces puedes no tener. y mira, en mi caso hasta salió hacia adelante. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Sí, sí, totalmente. A ver si en el chat han dicho alguna otra cosa que yo creo que se está acumulando aquí. Sí, bueno, llegaron a preguntar aquí un poco por orden qué opinas de TypeScript si lo usan las startups. Prefiero que respondas tú. A ver, yo uso TypeScript ahora 100%, bueno, prácticamente el 90% del tiempo. El tiempo que no estoy usando es porque estoy cogiendo JavaScript y pasándolo a TypeScript. Ya quería un poco que respondieras porque, bueno, ya conozco más o menos que es algo a lo que le pegas duro. Entonces, bueno. Sí, sí. Y yo creo que realmente JavaScript es un lenguaje que usa mucha base empresarial, ¿no? Al final es muy accesible. Hay mucho talento en JavaScript y el hecho de que Angular pues esté basado en TypeScript y que pues tengas que usar TypeScript para esto ha dado un mucho empujón a este lenguaje. Claro, hasta ahora, hasta hace poco no había tampoco una opción viable o digamos formalizada de utilizar TypeScript en backend porque si tú te bajas cualquier tutorial de Node o cualquier así cosa básica para hacer cosas en Node está en JavaScript. Sí. Pero es relativamente fácil, ¿no? Te instalas algún plugin o incluso hay otros frameworks como Nest y tal que ya están basados en TypeScript. Entonces yo creo que TypeScript ahora mismo es una alternativa muy viable para desarrollar Back sobre todo. Sí, sí. Y están ahí preguntando justo el último chat. Ahora seguiré el orden pero bueno, justo acaban de poner ahí que lo leo. Uso TypeScript para Back. Claro. O sea, tenemos el frontend en Angular con TypeScript obviamente y el backend hasta lo tenemos en Node con JavaScript a pelo. Lo que pasa es que bueno, JavaScript por sus cosas y esos tipados más dinámicos y tal pues algunas cosas acabaron teniendo problemas y estamos haciendo pues todo lo nuevo con TypeScript. Totalmente. Bueno, nos preguntan aquí por seguir un pelín el orden mejor manera de ganar experiencia de la programación. Yo creo que las startups es una muy buena manera de ganar experiencia porque llevas así un ritmo bastante frenético en muchos casos según qué etapa en qué etapa estés entonces bueno puede ser una buena forma si te das así metido en algo para empezar a programar. Al final la experiencia en programación se gana programando yo creo así que tampoco es que tenga mucho misterio y si te ves en este tipo de cosas y si te ves dentro de un equipo proactivo joven joven mentalmente lo de siempre no hablo nunca de juventud de tener 20 años frente a 40 pero gente que de verdad quiere hacer las cosas pues te van a ayudar más vas a estar con temas más nuevos y yo creo que te va a aportar muchísimo más que acabes haciendo soporte en no sé qué empresa en no sé qué lenguaje de hace 20 años o 40 años entonces bueno en COBOL ¿no? muchas cosas en COBOL efectivamente efectivamente tema impuestos ¿los pagasteis desde el principio o esperasteis a que fuese rentable? bueno los impuestos están ahí acechándote siempre da igual que sea rentable o que no lo seas los impuestos hay que pagarlos pero eso es así aquí en y en la China popular que yo sepa vamos el impuesto está ahí ¿tenéis alguna experiencia con el tema de abrir empresa en Reino Unido? por mi parte no no sé tú no en Reino Unido la verdad tampoco bueno yo tengo entendido que es mucho más simple tal bueno ahora no sé bueno en UK sé que hay mucha hay mucha cultura de esto hay mucha cultura informática en general ¿no? sí o sea los dos grandes hubs a nivel de desarrollo ya independientemente de startup o no son al final Estados Unidos y la parte de UK sí que es donde están también obviamente pues las grandes empresas tienes las sedes grandes tienes digamos las ofertas más altas entre comillas ¿no? tanto a nivel europeo como estadounidense y como tales pues son donde hay mucho hub de startups también Estados Unidos está obviamente Silicon Valley ¿no? todos lo conocemos aquí y en Londres hay mucho mucho mucha iniciativa también de todo esto yo tengo compañeros trabajando y la verdad es que está claro que hay hay muchísimo y aparte a nivel de emprendimiento es bastante simple digamos por lo menos no es lo de aquí que al final tenemos por ejemplo en España que si cuotas de autónomos nos metemos en temas de siempre tener bastante dinero y no sé tener cierto colchón para lanzarnos claro en España hay mucha más cultura de empezar ¿no? con he ahorrado tantos miles de euros pues ¡pam! a invertir a la empresa efectivamente no tanto de no tanto de voy a empezar a crear producto pero aún no estoy ganando dinero claro sí sí y aparte aquí tampoco es que esté como tan reconocido ¿no? es decir cada día esto está cambiando pero bueno la idea de decir yo he emprendido y he fracasado y ahora he caído en no sé qué lado bueno aún hay la idea de tú has fracasado en realidad ¿no? ahí esa mentalidad no es el oye tío has emprendido aunque te hayas estrellado has tenido que desarrollar ciertas capacidades para dar ese paso y te has enfrentado a ciertas situaciones que seguramente te han enriquecido de alguna forma no económicamente pero sí a algún nivel y eso sí que está mucho más premiado sobre todo en Estados Unidos el tema fracasar no es sinónimo directamente de fracaso porque mucha gente ha venido de rebotar y de levantar no sé cuántas startups e irse a pique ¿no? aquí sigue estando esa idea de que no en realidad te quedas con lo último ¿no? con lo peor no te quedas con ese expertise o ese camino que has tenido que seguir para hacer esos movimientos y en Reino Unido yo creo que más de lo mismo por lo que sé y a nivel impuestos es muy diferente te puedes lanzar sin miedo a decir es que claro si yo ya no tengo 300 euros para pagar el autónomo a final de mes pues ya no puedo hacer nada ¿no? al final es mucho más difícil tirarse a la piscina allí no es no es tanto pero a muchos niveles a nivel económico y también a nivel de mentalidad de gente que se te va a unir o de recursos que vas a tener a tu disposición la NASA está transmitiendo en Twitch pues me está quitando me está quitando viewers los banco a los dos los banco ¿qué significa los banco? cree que junto cree que junto a Lucas pero parece bueno ¿no? sí, yo creo que sí cree que junto a Lucas Dalto y Juan son excelentes sus vídeos de estos tópicos muchísimas gracias así que eso asumo que banco es bueno muchísimas gracias supongo que será no sé argentino por ejemplo no lo sé gracias por la donación hay un bit en esos momentos debería estar leyendo el libro de DC Programming Language nada joder tío eso ya lo leerás en otro momento bueno un Twitch Prime aquí de José muchísimas gracias a ver por donde íbamos sí, aquí a pocas cuadras de mi casa en Santiago de Chile hay un Mr. Jeff pues mira qué guay me validáis que no no se estaba mintiendo no estaba mintiendo en Latinoamérica bueno sobre todo Brasil México hay ya bastantes franquicias entonces bueno es posible que alguno suene ¿cómo encuadras un modelo de negocio? que ha quedado anticuado que ha quedado anticuado a ver un poco eso es la filosofía startup ¿no? siempre es darle esa vuelta tecnológica no sé qué piensas de hecho había yo hace un tiempo encontré una infografía muy curiosa que ahora mismo no sé si la si la podré encontrar pero bueno que era como un cuadro ¿no? en un eje estaban como las industrias y en otro eje estaban digamos los departamentos internos de esas industrias por ejemplo había yo que sé a ver me miento porque lo tengo de memoria pero metalurgia y había pues tienen departamento tienen actividad en la parte logística tienen actividad en la parte de en Mystery Intelligence o en la parte de Research ni más de ¿no? como las verticales de cada industria digamos que tenían actividad y entonces en cada celda esto te generaba como una matriz y en cada celda había como un gráfico de barras que tan tecnológicamente moderno era ese departamento dentro de ese sector y entonces te lo dividía por zonas tenías cuadrantes súper súper evolucionados que eran pues la parte de toda la parte de informática en sí ¿no? industria propiamente informática pues todos los departamentos de informática ya sea de logística o ya sea de recursos humanos todas envidia seguramente pues los recursos humanos los debe llevar pues con una parte tecnológica importante que debe ser muy distinta a cómo lo lleva una fábrica metalúrgica de no sé qué pueblo por ejemplo por decir algo y entonces ahí había como zonas y había zonas muy claramente elevadas y zonas muy claramente deprimidas entonces no sé exactamente cómo lo encontré pero es bastante conocido porque alguna otra vez lo he visto seguramente lo podéis buscar en google poniendo tipo evolución tecnológica o oportunidades tecnológicas de startups o algo así a ver si lo puedo encontrar así rápido porque yo creo que tenía mucho sentido esa matriz o de transformación digital si lo encuentro lo publicaré en twitter o donde sea le eché de un ojo pero bueno estate atento a los twitter porque lo pondré por ahí y yo creo que eso es un buen inicio es un buen inicio porque ves más o menos en qué sectores puede tener sentido intentar encontrar una revolución digital ahí es decir yo creo que todos son susceptibles al final de llegar a ese punto y está pasando en todos es decir desde lo más clásico o lo más que tú dices bueno pues hay ciertos sectores que es lógico que tiren hacia ahí hasta los más remotos es decir hablando de Mr. Jeff al final hablamos de lavanderías es decir es algo muy muy clásico por ejemplo y cómo se le ha dado ese plus gracias a la tecnología y cómo es el pilar fundamental aunque la base siga estando en la parte física o más clásica claro al final es dotar de herramientas o dotar con herramientas de otras ventajas porque al final en Mr. Jeff por ejemplo o sea tú podrías haber pensado quiero montar una lavandería y ir a lo clásico y decir pues me alquilo un local me compro lavadoras y monto una lavandería de toda la vida pero si vas un poco más allá y dices qué herramientas tengo ahora puedo utilizar redes sociales puedo utilizar internet para llegar a miles y miles y miles de personas entonces ¿por qué voy a limitar mi negocio a el barrio en el que pongo yo el local físico si puedo aprovechar todo este conocimiento todo este acceso a la gente para intentar que esto no sea una lavandería sino que sean cientos o miles de lavanderías efectivamente es que al final es un poco lo que intentamos y dotar de todas esas herramientas de decir oye tú tienes esto pero ya vas a tener como cualquier persona que esté por tu zona sabes que te va a ir a ti va a tener la imagen de marca al final esa confianza o por lo menos la que se intenta generar vas a tener todas las herramientas para gestionar que si los pedidos que si toda la parte económica que tú tienes toda la parte de incidencias y eso es gracias a la tecnología darte mecanismos que tú no tenías antes y también como cliente ya al margen de la franquiciado decir oye es que mira lo que voy a tener es que voy a saber a la hora que me van a venir a buscar la ropa o la voy a poder elegir yo voy a saber el estado en el que está si tengo algún problema puedo añadir prendas puedo no sé qué por ejemplo entonces ya te cambia toda la concepción que tenías tú clásica de lo que era una lavandería claro entonces bueno yo creo que a todos se le puede dar se le puede dar una vuelta nos dicen tienes pensado tenéis pensado montar una startup bueno yo aún no tengo no tengo no tengo esa idea aún por lo menos nunca se sabe igual de aquí surge algo imaginaos pero bueno creo que no lo hemos hablado o no me ha invitado a esa reunión la verdad es que tampoco porque si no tienes idea de producto eso ahora mismo no tengo una idea de momento mi startup es Betatec eso iba a decir yo mi startup prácticamente es lo que estáis viendo ahora lo que estáis viendo aquí si se puede considerar una startup ¿qué recomiendan Mac o Windows? no solo propio sino en general para trabajar en equipos cual conviene ¿qué opinas? a ver yo aquí tengo dudas al final yo empecé trabajando con Windows era un drama con Android sí que podía porque tenía Android Studio pero todo el resto se me quedaba un poco más flojo he oído que ha mejorado he oído que ha mejorado luego me pasé a Linux con Linux sí que estuve bastante tiempo pero luego por necesidades de la empresa y del trabajo y tal porque bueno había ciertos productos que tenía que tocar con un Mac pues me acabé comprando un Mac y la verdad es que me ha viciado mucho o sea no volvería para atrás no sé si he sido solo yo o es algo que le pasé he oído que a otra gente le ha pasado que cuando trabajas una vez con Mac ya te quedas en Mac pero yo ahora mismo soy muy defensor que al menos a nivel de desktop de ordenador estoy muy cómodo trabajando en Mac yo igual es decir yo en su día siempre quiso un poco probarlo entonces yo empecé en su día montando hacking talks en mi portátil lo sé qué un poco por verlo porque es lo de siempre es decir tú tienes un acceso más fácil por lo menos aquí en España vas a tener Windows o te vas a criar con eso y después yo ya estaba estudiando y te metes en Linux o cosas de esas un poco ya más tal por profesión y por lo que vas viendo por ahí pero siempre le tuve ganas y la realidad es que no quita que el ser usuarios avanzados si nos podemos considerar así al ser informáticos o lo que sea a mí la simplicidad me sigue importando mucho y cuanto más viejo me hago más premio eso ¿no? que antes tenías muchas ganas pero es decir ya llegarán los problemas que me surjan a mí con mi día a día como para encontrarme con otros y yo al final pues mira tienes un Mac me pesa poco la mochila no lo tengo que formatear como yo me tenía que pelear antes todos los años con Windows que si formatear ahora he entendido lo mismo que ahora no es igual es mucho más estable el sistema pero bueno yo en su día pues con el XP de turno que debe ser el 7 yo creo que es el último que tuve al final también era un drama es decir a mí me fallaban cosas yo no sabía por qué tenías que formatear había cosas que iban lentas otras que no funcionaban como tenían que funcionar y bueno con Mac pues yo me he evitado esas cosas al final he ganado en esa rapidez digamos y de cara a no generarme yo más problemas obviamente hay otras cosas que no valen o si quieres dedicarte a otro tipo de menesteres pues tampoco te valdrá pero bueno en mi caso cubre mis necesidades yo soy desarrollador mobile ya por narices me hace falta un Mac para iOS pero Android me funciona bien y las herramientas que tengo también y bueno quitando eso yo no volvería para atrás no lo sé si ahora pruebo me vuelvo a aficionar a Windows Linux tal pero bueno es complicado porque Linux sí que tiene muchas ventajas pero yo también siempre me encontraba problemas para muchas cosas entonces bueno yo creo que da esa estabilidad obviamente si de verdad te sientes cómodo en un cierto sistema operativo ya está no te preocupes por eso es decir no te va a hacer mejor o peor programador tener un Mac o un Windows o tener este ratón o este teclado si de verdad estás cómodo con algo quédate no tienes por qué pero bueno creo que está bien por lo menos probarlo todos para decir me quedo con esto o me quedo con otro yo creo que por lo menos probar debemos hacerlo porque nunca sabemos dónde está ese punto de inflexión yo la semana pasada pues eso llevaba mucho tiempo con un ratón cambié y estoy encantado con el nuevo y parece que me estaba resistiendo a cambiar y dices hostia y al final en algo tan simple como eso sabes entonces bueno yo en su día a día de hoy cubre muy bien mis necesidades y no me cambiaría pero no sé no creo que haya que escribirlo en piedra esto totalmente es muy personal al final para formar una startup se necesita sabiendo de que tiene la idea de negocio me está escribiendo cosas muy raras o yo lo veo muy mal no lo sé se necesita sabiendo se necesita se nese no sé lo que me expus yo creo que yo lo que entiendo ahí es que pregunta si es necesario tener la idea de negocio antes de formar la startup no sé si se refiere a la idea de negocio o sea al modelo de negocio o al modelo de negocio o a la idea a ver yo creo que por lo menos si tú no tienes la idea la idea de negocio pues tendrás que buscar la forma de generar esa idea no sé si mediante un socio mediante una aceleradora que te pueda dar cierto apoyo pero obviamente es muy difícil que algo que una idea de negocio salga adelante sin mínimo estudio no por lo menos porque yo creo que esto de ir a ciegas con la competencia que hay igual tú tienes una idea muy buena pero si no tienes cierto plan de negocio cómo seguir adelante puedes tener problemas desde que directamente tu idea no era tan buena como pensabas que te pueden fusilar la idea y otro ir mucho más rápido que tú o llevarla a un nivel a la que tú no tenías contemplado directamente porque no has realizado ese estudio a mí afortunadamente me contacta bastante gente por mail ya por generar cierta hombre al final estoy bastante presente en redes o por el canal youtube o lo que sea y muchas ideas y igual me pego un tiro en el pie cada vez que contesto que es por favor intenta trabajar un pelín más la idea porque a veces me llegan con tengo esta idea quiero que me hagas la app obviamente para mí sería lo mejor porque te digo mira tío la app es esto me pagas esto yo te hago la app y ya está pero lo siento yo intento ser más ahorrado o por lo menos le digo pero ¿qué competencia tienes? ¿la has validado? ¿has preguntado? es decir alguien aún me decía que quería crear un tipo de aplicación y era una aplicación súper fácil de testar porque era no te hacía falta la app con irte con una encuesta a la puerta de un concesionario que era en este caso creo que era casi suficiente como para validar si de verdad tu idea tenía sentido y no se había hecho ese ejercicio digo tío es que es muy fácil y yo ahora mismo te voy a decir que estos son 8.000 euros y los vas a soltar igual después te comes los 8.000 tío entonces creo que sí que hace falta por lo menos si tú no lo tienes pues que alguien de tu entorno te ayude a confeccionar ese plan de negocio por mínimo que sea porque si no es muy difícil hoy en día la competencia es muy es muy grande y es muy fácil la idea yo lo digo mucho y mucha gente te lo vende como lo siento si hay alguien que se siente así pero bueno intento dar solo mi visión te lo dicen como oye tengo la idea esto es lo importante y básicamente la idea es no sé por verlo así ¿sabéis cómo dibuja un niño una casa? que hace así cuatro líneas un tejado y ya está pues tío me estás dando eso tú ahora llégale a un arquitecto con eso y él te dirá pues necesitamos confeccionar esto necesitaré este equipamiento necesitaré este dinero necesitaré un montón de cosas y en realidad solo le estás dando esa casa dibujada por un niño pues tú con la idea únicamente con la idea porque a mí a veces me dice oye tengo esta idea vamos a medias pero tío solo me estás dando esa idea yo tengo muchas ideas igual muchas de mierda pero tengo muchas ideas ¿no? no me estás dando gran cosa entonces tienes una idea no es suficiente como para sacarlo adelante incluso aunque la idea sea buena o esté trabajada no nos olvidemos de el dinero que hace falta muchas veces para aguantar la atracción de esa idea frente a competidores o frente a lo que necesita esa idea para escalar entonces bueno al final es todo mucho más complejo de lo que pensamos por eso bueno yo personalmente sí que creo creo que hace falta tener esa idea de negocio bien formada o por lo menos bastante avanzada si ni que sea mínimamente estudiado pues quiénes van a ser tus clientes si están dispuestos a pagar por lo que les vas a ofrecer que a veces pues mira yo quiero montar esto porque es que la gente lo va a comprar y dices para su momento y dices ¿y cómo sabes que la gente lo va a comprar? ¿cómo lo vas a monetizar? porque yo es que mira esto es que esto vende ¿por qué vende? ¿ya sabes que vende? ¿sabes la cantidad de aplicaciones que se desarrollan y se quedan enterradísimas en las estos de cada de cada plataforma al final? ¿cuántas webs se lanzan y no entra nadie? ¿o tienen una conversión del 0%? y eso pasa muchísimo y eso pasa muchísimo porque también se tiene la idea y yo que he desarrollado webs para pequeños negocios sobre todo al principio parece que oye tengo la web ya está es decir ya estoy en internet que entre la gente pero tío ¿sabes cuántas millones cuántos miles de millones de webs hay ahora mismo corriendo por ahí? ¿por qué van a entrar en tu web? porque sí es decir parece que lo único es ese trabajo y no es tan fácil no es tan fácil y con una startup es lo mismo al final te hace falta mucho para sacarlo adelante y la gente un último apunte que hubo aquí la gente subestima mucho el coste que tiene el marketing online o sea se creen que es mucho más barato de lo que realmente es y que hay que destinar mucho menos dinero de lo que es que es como ya he dedicado 10.000 euros a la app con mil para marketing llega y hay un poco bueno la ley esa de que un 70% de tu capital debería ir casi para marketing más que para desarrollo en muchos casos yo he llegado a ver presupuestos de facebook ads y de cosas de estas tranquilamente sin exagerar de 3.000 4.000 euros al día y no son presupuestos extraordinariamente elevados tampoco para nada para nada es decir y eso hay que tenerlo muy de mano porque hoy en día que te descubran lo que decías cuántas aplicaciones a veces se publican estos números una vez al año por lo menos google apple tal dice el digamos el dinero que reparta a los desarrolladores y el porcentaje de aplicaciones que reciben ganancias y es algo exagerado es decir me lo voy a inventar porque no me acuerdo de los últimos pero no sé si tú los tienes más claro pero bueno que un 90% de las aplicaciones de la tienda que son susceptibles de monetizar no llegan al euro anual a un euro es decir eso es que no has pensado nada que implicaba sacar eso es decir no le has dedicado al final has sacado una app y se lo has dicho a tus colegas pero nada más y eso no es suficiente en ningún plano es decir los flappy bird lo siento pero no existe es decir o prácticamente ya no se ven ese tipo de cosas porque hay gente y el estudio muchas veces más indie o el desarrollador que tú dices que aplicación más pequeño tal al final se va con unos presupuestos altísimos o con una capacidad de marketing muy importante y muy trabajada por pequeño que veas la aplicación el negocio lo que sea porque si no sabes que es imposible es imposible llegar a la gente claro y menos retenerla a ver que dicen manejan algún contrato cuando trabajan con la gente remoto tuvieron que ir a firmar algo se manejó por internet bueno en mi caso me tiene pasado de todo es decir ya hay plataformas que te permiten realizar cualquier tipo de firma como Signature que tú puedes realizar cualquier tipo de firma totalmente legal y de forma remota entonces bueno un poco depende de la empresa diría yo o un poco del tipo de relación que tengas con la otra parte pero bueno que sepáis que es legal ambas formas ¿no? sí yo básicamente las experiencias que he tenido han sido firmando firmando personalmente porque mi empresa bueno básicamente no era trabajo remoto así que contratos totalmente normales pero no creo que haya ningún problema de hecho conozco empresas incluso que han hecho contratos que esto ya supongo que es algún chanchullo tipo te haces autónomo o lo que sea de otros países ya que eso yo creo que lo gestionan mayoritariamente haciéndolo freelance al otro pagándole en modo freelance porque no sé hasta qué punto es fácil desde España hacer contratos a gente de otro país sí no la verdad lo desconozco y en España en muchos casos bueno en muchos casos es ilegal bueno el típico falso autónomo que se que se habla mucho que es que al final tú tienes una persona que su único salario lo cobra de una empresa pero no está contratado porque así sale más barato es como la opción que dan entonces bueno creo que un 70% mínimo para considerarlo o algo así algo así hay que hacer muchísimas gracias por la suscripción a Jackaskiller mil gracias que guay así que volvamos a subir poquito a poco que no sea cosa del primer mes que todos os suscribiste y ahora nadie se suscribe dice Víctor en una escala del 1 al 10 siendo 1 que es cuando surge la idea al 10 que sería la conversión a unicornio en qué etapa van las startups que llevan unicornio si 10 es unicornio 1 vamos porque es que unicornios hay poquísimos joder claro a ver hay que bajar hay que bajar del término unicornio no sé vamos a dejarlo en caballo grande o algo así porque igual es a lo que aspiramos nosotros más que unicornio vamos a dejarlo en ser una empresa digamos mediana normal yo que sé empresa de 500 trabajadores quizá 500.000 trabajadores que es rentable podríamos decir eso ya para mí sería un 10 totalmente 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 a ver yo creo que es eso aún estamos en startups que aún están trabajando en esa dirección ¿no? tanto como para decir bueno unicornios creo que se quedan un número yo creo que por debajo de 5 quizá 5 5 o 6 ya sería un poco si yo diría algo así también algo así un poco de esto de buscar solvencia y progresión pero bueno al final por lo menos en mi caso somos empresas que le estamos dedicando mucha inversión y mucho tiempo a seguir creciendo rápidamente más que decir nos hemos estancado y hemos quedado aquí ¿no? es un poco ir a por todas entonces bueno ahí se está creciendo se está creciendo en unas cosas bajando en otras probando otras continuamente aún es una filosofía muy 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 startup muy buena plática me tengo que ir luego busco el vídeo del live muchísimas gracias Bryce tienes el audio desincronizado sigo desincronizado no me fastidiéis que ya me está luego hay un comentario que dice que ya funciona que ya funciona vale 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 me alegro me alegro ahí me va bien intenta recargar la página o a baja calidad bueno no sé ni si está dejando seleccionar la calidad hoy pero bueno ¿cómo es la web de tu startup? te están preguntando la web es www.shargo con g punto i o porque aquí han puesto shardo si si queréis cotillear pues ahí está no me petéis la web la verdad mira lo voy a compartir creo que lo puedo aquí compartir rápidamente entonces bueno es esta ¿no? si entonces bueno ya la estamos viendo por aquí por si queréis echarle un ojo también tenía abierto aquí el canal de Martín porque bueno también os pido le dais ahora a su usuario o suscribís en twitter en twitch y después también os vais a youtube sabes que tiene unos vídeos de puta madre entonces bueno yo creo que hoy no porque hoy no porque teníamos el directo pero yo creo que mañana voy a subir vídeo así que ya sabéis si os interesa el tema de patrones mañana viene un patrón de diseño que me habéis pedido bastante así que ya estabas con una serie de patrones ¿no? sí 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 hay muchos patrones hay veintipico estoy intentando hacer un vídeo por cada pero bueno estar aquí un año haciendo vídeos eso es evergreen ¿no? como se le llama eso es ahí un contenido para toda la vida sí sí lo estoy poniendo todo en una lista de reproducción y ahí será cuando esté acabado será como quiero aprender patrones de diseño pues te metes ahí y vas uno tras otro la biblia y es como un catálogo ¿no? eso tiene que ir para un libro también es el libro de youtuber típico pero de patrones de diseño en plan para que choque un poco más patrones de diseño from a youtuber to youtuber matematics dice buenas tardes saludos desde méxico no quiero escribir para no interrumpir pero aquí estoy escuchándolos nada joder no se trata de interrumpir pregúntalo que haga falta aquí estábamos con lo de typescript que lo leímos antes ahí nos saltamos un poco programar es un estilo de vida eso es lo es lo es totalmente quiero esas lentes los de beta me dice es el merchan yo lo estoy viendo como merchan en el canal son unas raibans la verdad es que son relativamente nuevas si miráis mis videos antiguos tengo unas raibans antiguas de estas de pasta gordas y estas deben tener son finales de verano pasado yo las tengo por aquí bueno las mías ya son más mal menos guays menos guays son más clásicas son más de la patilla gorda sí 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 están por aquí que bueno por suerte no las tengo que llevar siempre entonces bueno están por ahí tiradas es importante tener la visión global 360 de una empresa bueno por lo menos la máxima posible obviamente no podemos estar en todo pero pero está claro que cuantos más sepas yo creo que mejor profesional va a ser porque bueno también se trata de comprender de qué va la empresa no solo lo tuyo que si te miras para el ombligo tampoco te va a servir de nada y empatía ganas mucha empatía bueno muchísimo yo que me considero un tío bastante empático creo poco empático iba a decir creo que he ganado muchísima empatía con los años que yo era bastante bastante mío ¿no? sí sí en general los informáticos tenemos poca sí 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 pero bueno yo ahora digo va no se puede decir subo vídeos a youtube entonces nadie me puede decir que no se puede decir estoy haciendo aquí un directo charlando llego súper tarde hola a los dos ¿qué tal? ¿qué tal? el project manager que tenemos nosotros no tiene tiempo de estar con el equipo por las reuniones pues algo está fallando en tu empresa eso hay que cambiarlo porque si no es muy complicado y si de verdad tenéis la figura de project manager debería estar con vosotros porque obviamente también puede aportar muchísimo al equipo como para estar solo con reuniones que si no parece que solo es un canalizador ¿no? de lo que vaya no sé de lo que vaya hablando con otros equipos de alguna forma tenéis que ser capaces de comunicaros con él y que entienda los problemas que os encontráis claro claro totalmente al final estos documentos no se leen más adelante se actualizan y siguen sin leerse bueno creo que esto va sobre la parte de documentación y burocracia que hablábamos porque eso a veces es una una verdadera locura y al final hay documentos que no se trata y sobre todo en empresas de la de la vieja usanza ¿no? que es que entrabas en un equipo y es esta es la documentación pero tío imposible y aparte yo lo siento pero en muchos casos únicamente leer documentación tras documentación no te sirve de nada nosotros ahora mismo obviamente documentar está bien porque no se trata de que quede en la cabeza de nadie únicamente pero cuando documentamos hay que intentar también un poco pensar en la persona que lo va a tener que leer o en decir va pues yo documento y aquí tiro millas o escribo mucho o soy muy parco en palabras ¿no? joder siempre hay ese término medio y que es suficiente para yo creo que dar a entender por lo menos el concepto porque obviamente a nivel programación después te tendrás que meter en el proyecto y tendrás que ir ganando experiencia semana tras semana porque por muy buena que sea la documentación si no te has metido en el proyecto no has tenido que trabajar con él es muy difícil que solo con documentación llegue y a veces si te abruma vas a pasar de ella o tampoco es decir no vas a ser capaz de retener tantos conceptos entonces bueno muchas veces más dar esa visión general que el dejar todo perfectamente documentado sí, sí totalmente al final y que nadie se lea al final estos manuales de centenares y centenares de páginas de siempre sí, sí es que ¿quién tiene tiempo para eso? porque muchas veces eso a mí me tiene pasado y en esas empresas más clásicas o más consultoras claro como ya para lanzar el proyecto lo que hablábamos antes que igual para crear un microservicio ya tienes que generar tal documentación pues para lanzar un proyecto como ese proyecto se ha tenido que aprobar por parte del cliente y cuando hablamos claro de grandes consultoras también son grandes clientes entonces ya se ha generado una documentación inmensa y tú has llegado te han dado esa documentación pero ya como estás trabajando con los tiempos de ese tipo de proyectos ya parece que es toma esta documentación tienes dos días y después ya tienes que ir al proyecto tío eso no me va a valer para nada prefiero que me sientas al lado de alguien que vaya viendo como pica casi antes que me ponga esa documentación porque tampoco vas a tener tiempo para asumir esa cantidad de conocimiento ¿puedo hablar un poquito sobre cómo se implementa el backend en una startup? bueno yo creo que al final un poco depende del producto ¿no? depende de lo que quieras llevar a cabo al final no creo que haya una diferencia entre que sea un backend de una startup que sea un backend de otro tipo de empresa tecnológica ¿no? al final un poco todo depende de esa concepción que tengas a nivel de equipo y de proyecto totalmente no es tampoco mucha diferencia en sentido de que sea startup o empresa grande totalmente un backend es un backend aquí y en Pekín también el mejor canal que veo mucho tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias me alegra que os esté gustando este tipo de charlas ¿cómo identificáis que los modelos de negocio actuales han quedado soletos para tener la oportunidad de crear una startup ¿qué opinas? bueno esto es un poco lo que hemos comentado antes ¿no? de que hay sectores que históricamente quizás están menos transformados de forma digital y que son susceptibles a que alguien joven haciendo producto tecnológico sea capaz de darle una vuelta de tuerca y de inventar un producto que les pueda ser muy útil entonces aquí yo creo que al final tenéis que tener muy claro que haya una necesidad real que podáis solventar con esto es decir si ya hay algo que lo está haciendo quizás tenéis más oportunidades en una cosa que se está haciendo ahora y se está haciendo mal o se está haciendo de forma poco eficiente y podáis decir oye pero es que yo si yo te hago una plataforma o te hago una aplicación o te hago una web o te hago lo que sea que esto te lo va a simplificar ahí es donde realmente tienes una oportunidad muy buena entonces claro esto al final requiere trabajo no es una cosa que digas estés una hora pensando ahí y digas mira pues me ha venido la idea de que voy a revolucionar el sector no sé qué esto al final las empresas o las startups que han tenido mucho éxito normalmente son porque los fundadores la idea no les ha venido de un día para otro o sea normalmente son gente que ya ha estado dentro de estos sectores gente que ya conoce cómo funciona esto pues que ha trabajado en yo que sé en empresas de logística o que ha trabajado en fábricas de lo que sea o que ha trabajado en el sector restauración conoce cómo funcionan y sabe detectar los puntos de dolor de ahí y entonces claro tienes que encontrar socios también por esto porque es muy posible que la gente de negocio que ya tiene experiencia en estos sectores tenga más idea de qué puntos de dolor se pueden atacar y cuál merece quizá ser convertido en startup para buscar una solución porque además se puede monetizar sí es que al final es que muchas veces decir bueno ahí hay una oportunidad pero si tú no has estado nunca metido en ese sector o por lo menos no le has dedicado mucho tiempo aunque no haya estado dentro a informarte sobre cómo funciona va a haber puntos que no vas a poder por muy visionario que seas no basta a tener ni la percepción de cuáles son esos puntos de dolor de los que hablas porque obviamente no vas a ver a mí ahora me dicen oye ponte una startup para yo que sé para el sector de la automoción pues yo que nunca he estado metido en ese punto yo puedo idear una muy buena un concepto muy bueno pero que en realidad no tiene nada que ver con lo que demanda ese público o de verdad con las carencias que tenga ese sector entonces bueno al final no es nada fácil y también seamos claros me invento los números pero seguramente funciona una de cada 50 startups por decir un número es decir también vamos a ser claros con esto que no es lo normal como cualquier negocio pero una startup que hablamos quizás de más riesgo o de más innovación o que haya más o que sea más susceptible de rechazo porque en realidad tú estás entrando en un punto o estás siguiendo un camino que no ha seguido otra gente antes o estás explorando una zona que quizás no es tan conocida obviamente puede salirte muy bien o puede salirte muy mal entonces también tienes que tener esa idea y mucha gente que ha triunfado viene de darse de bruces con 10 empresas más entonces bueno eso también lo tenemos que tener en cuenta que una startup no quiere decir soy joven voy aquí a crear un negocio y a comprar un chalet una mansión dentro de unos años cuando me vaya bien bueno muchas veces funciona yo creo que un poco es más ese modo de vida de gustarte lo que estás haciendo de emprender de intentar crear y de sentirte propietario de algo más que de me voy a hacer famoso y rico rápidamente porque claro también esto aún no lo hemos nombrado pero bueno mucha gente que también es muy lista y tiene experiencia en startup es más especialista en sacar ideas venderlas bien y largarse pronto de esas ideas buscar lo que es el éxit el éxit fácil que es también otra forma de vender startups pero bueno tampoco se escapa un pelín a la concepción esa pero es en plan yo soy muy bueno vendiendo sé hasta donde puedo llegar con la startup rápidamente genero cierto valor de la startup y después me desentiendo de ella y ya no peleo la parte que puede ser la más difícil o la de mantenerla a lo largo de los años intento venderla bien o generar un valor para que alguien esté interesado en comprarla y después ya que se pelee otro yo me voy con mi parte y a la siguiente también es otra otra forma que se ve bastante en este mundillo cuando una startup te quiere contratar para el puesto informático cuando una startup se está buscando ah vale que se está buscando cuando te quiere contratar a una empresa a ver depende de la empresa al final normalmente a ver no os voy a mentir a las startups les encanta el full stack porque al final dicen contrato a una persona y me hace todo la web y la app y o sea la web y el backend perdón y si oye si te sabe algo de Android pues mira también pero al final por eso digo también que tenéis que saber un poco navegar por esto y saber pues detectar rápidamente qué personas que están haciendo una oferta pues con sentido y buscan algo que realmente compensa y es lo que estáis buscando vosotros y cuáles en verdad están buscando un unicornio normalmente buscan perfiles de todo tipo casi siempre buscarán frontends backends y iOS o Androids casi siempre cosas más concretas es posible ya depende más de la startup si quieren alguna tecnología más nicho o si quieren alguna cosa de de IA si es una startup basada en IA o alguna cosa de estas pero en general un poco de todo sí sí eso es muy normal también encontrarse hay de todo obviamente yo he tenido reuniones con gente que bueno también lo acabas detectando tú con tu experiencia y al llevar un tiempo en esto que algunos te están vendiendo humo es decir quieren que entres y ya está y no le ves tampoco esa visión de futuro que de verdad te estén contando algo con idea de llevarlo hacia adelante que es más no tenemos esta financiación no sé qué y bueno y al final también sabes que tienes que buscar tú también un poco que te beneficie esa idea no a corto plazo únicamente intenta echar un ojo de verdad que puedes sacar tú en limpio después de unirte a ellos ¿vale? ¿quién tiene que llevar la fuerza comercial? ¿el founder siempre? yo creo que no directamente es decir alguien tiene que hacerlo por ti y si es el fundador por supuesto es decir yo creo que el equipo de fundador o cofundadores o lo que sea ellos tienen que demostrar por qué lo son es decir esto no se trata de soy el director de la empresa me siento aquí y trabajar para mí cuando hablamos de una startup en muchos casos estamos hablando de alguien que también está arriesgando su tiempo su dinero o lo que sea entonces tiene que demostrar que él está luchando y que está peleando aún con más ganas que tú porque si no tú no te vas a implicar a un buen nivel esto es lo de siempre si tú ves que los de arriba que están por encima tuya no se implican ¿por qué te vas a implicar tú? entonces bueno creo que inicialmente ellos tienen que llevar el fundador o los cofundadores esa fuerza comercial la tienen que llevar para que así el resto del equipo poco a poco se vaya sumando a colaborar claro me ha surgido una cosa me tengo que ir dice Javi hasta luego ¿qué es un MVP? lo siento por mi ignorancia vale un MVP es como es el producto mínimo viable ¿no? es como esa esa primera versión de la confección de producto que nosotros tenemos entonces bueno en startup es un término muy típico que es esto es lo mínimo que tenemos que hacer a nivel de producto para poder empezar a vender es decir si nosotros tenemos Facebook si Facebook fuera una idea pues entiendo que Facebook un MVP pues sería venga vamos a mostrar post y que se pueda comentar y dar like ya está es decir eso es suficiente para enseñar lo que va a ser nuestra red social y se puedan hacer amigos después ya que se puedan crear grupos que se puedan tener chats que se puedan hacer páginas o anunciantes o lo que sea eso ya es todo secundario entonces bueno es tener lo mínimo porque obviamente tu presupuesto es limitado tu tiempo de acción también es limitado y tienes que hacer algo por lo menos para vender precisamente que es de lo que se trata de convencer con que tu idea es viable y tú también obtener ese feedback de parte del público de que los un poco el camino que estás siguiendo es el correcto y obviamente es mejor hacer un producto mínimo viable que te va a llevar cuatro meses o seis meses o lo que sea que decir voy a hacer un desarrollo de dos años aunque tenga dinero para después darte cuenta que esos dos años te has equivocado totalmente en tu idea cuanto antes sepas que tu camino es el bueno antes vas a poder seguir hacia adelante o cambiar porque te has equivocado y redirigirte hacia otro lado importante tener claro que no siempre el mejor producto desde el punto de vista técnico es el que triunfa por supuesto esto es de que cuando estábamos hablando creo de lo de que a veces vende más un powerpoint o una presentación bien hecha o el humo que tener un producto técnico acabado totalmente ¿qué opinas de Express? Express DS te dicen aquí ah pues sí esto para mí supongo sí como estábamos hablando de TypeScript Javascript a mí me gusta mucho Express la verdad yo tengo sentimientos encontrados con lo que serían los micro iba a decir microservicios no se llama microservicios sino los frameworks pequeñitos o las librerías contra los frameworks que te lo dan ya todo por ejemplo un ejemplo de framework que te lo dan todo sería Django que pues con Django ahí ya tienes acceso a base de datos modelos todo una API todo ahí montado y luego estaría Flask en Python o Express en JavaScript que serían como librerías que te dan solamente la parte de crear la API digamos a mí me gustan bastante los que son así más pequeños porque te permiten montarte la arquitectura como tú quieres por lo tanto puedes acabar incorporando partes que quizá quizá con Django o con frameworks tipo Nest que es también un framework así más completo no necesitas y estás utilizando cosas que no necesitas que cargan demasiado pues las dependencias de tu proyecto o que lo hacen de una forma que quizá no se adapta 100% a como tú lo quieres hacer entonces con estos más pequeñitos si quieres hacer una API pues pones Express y todo lo que viene detrás ya te lo montas un poco un poco a tu aire que también puedes caer en acabarlo montando de forma más espagueti o más mala pero si lo haces bien pues tienes oportunidad de personalizarte mucho más todo el sistema por eso yo soy bastante fan de estos frameworks más pequeñitos sí, sí, totalmente de acuerdo y después aún siguen diciendo TypeScript mola es JavaScript tipado y ya es decir yo soy hiper fan de todo lo que sea tipado fuerte entonces yo siempre que me he tenido que enfrentar a JavaScript yo he programado muy poco en JavaScript y lo que lo he hecho ha sido para odiarlo profundamente entonces a tope a tope con TypeScript ¿te mudarías a Andorra para montar una startup? joder ¿qué pensáis que soy aquí? un youtuber de estos un youtuber de gamer famoso no joder la montamos aquí no pasa nada ahora cuando cerremos el stream yo me subo a mi Lamborghini y tú te subes al tuyo efectivamente y nos vamos a Andorra tú lo tienes más cerca en tal caso irías tú a Andorra te vengo a buscar o mando mi set privado también eso también también ¿dónde tienes que ir para tener una startup legalmente en orden? al final no deja de ser una empresa es decir startup es más una especie de digamos filosofía o concepción más que a nivel una startup va a tener que ser una sociedad limitada o lo que tú seas es decir al final es una empresa fiscalmente es una empresa vale hola las charlas en las que he estado son 100% enfocadas en informática ya que me dedico a ello pero pensáis que es buena idea ir a charlas de startups de otros ámbitos para estudiar las necesidades de potenciales clientes gracias y un saludo ¿qué opinas? solo charlas informáticas charlas de todo no yo creo que yo creo que está bien ir a un poco a diferentes tipos de charlas o sea charlas informáticas obviamente está de puta madre aprendes mucho y mejoras tu arte que es el programar pero si te interesa todo esto quizá más emprendedor pues veo súper interesante que vayas a charlas de startups os lo digo en serio o sea si queréis dedicaros también no solo a ser desarrolladores sino a decir oye quiero entender un poco cómo funciona el mundo empresarial quiero entender un poco cómo funciona el mundo de captar clientes quizá en un futuro me planteo crear un producto yo todo este conocimiento os lo darán muchos si vais a charlas de startups y veis pues cómo montan las cosas qué problemas se encuentran y os metéis también en esta bola de conocimiento empresarial o de emprendedores que ahora se puede dar ya no hace falta que os saquéis una carrera de administración o dirección de empresas pues para poder fundar una startup hay muchos ingenieros que van fundando startups pero claro se tienen que empapar un poco de este rollo emprendedor de este rollo de negocios y les tiene que gustar también y ya aunque no sea para emprender tú tus capacidades como profesional yo creo que van a mejorar porque en realidad estás entendiendo mucho mejor dónde estás vas a comprender mejor a tus compañeros vas a comprender mejor el negocio aunque tú no quieras ni emprender directamente pero vas a tener una visión más amplia yo muchas veces lo digo incluso con el canal digo porque muchos me dicen oye haz más Android haz más IOS y yo en mi día a día hago IOS y Android puede ser un rollo porque al final siempre estar en dos tecnologías te puedes volver un poco loco pero digo a mí me ha servido yo creo para ser también mejor profesional porque muchas veces aunque yo sea la persona que está en Android si hablo con el desarrollador IOS pues como también conozco su parte pues también me va va a ayudar a que digamos la comunicación sea más fluida a entender mejor un poco todo lo que tienes que hacer y hablando de esto más de lo mismo y si ya queréis trascender un poco más la figura del programador que programa hablando de nosotros por ejemplo que ahora aquí estamos en un ámbito más social a mí este estas ganas de compartir o estas ganas de decir oye pues intenta ser más activo en redes sociales o lo que sea yo esto lo fui ganando también a base de ir a charlas a base de ver cómo esa imagen personal está bien potenciarlo que te puede aportar mucho y yo he conocido a gente que ha decidido emprender o se ha metido como freelance y se ha centrado mucho en la parte técnica ha descuidado otras habilidades sociales y se ha equivocado entonces bueno yo creo que un poco estar en todo o tener cierta visión es importante es muy importante nos dicen que bancar es apoyar así que muchas gracias lo confirmamos es bueno parece que era bueno y a regresión dice en España banco es malo efectivamente bueno en muchos casos en muchos casos quedan dos horas y media para el lanzamiento bueno nosotros creo que vamos a cortar antes llevamos ya dos horas y media nosotros no quiero machacar aquí a Martín no sé cuánto hace de este mensaje quizás una hora ya porque creo que le vamos a ir dando caña que yo en mi caso por ejemplo a las 8 es la hora del desconfinamiento entonces yo creo que es una buena hora también para ir para ir cortando todos los viewers hacen no 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 aguantar por lo menos hasta que nos vayamos pero bueno creo que 3 horas va a ser es un es un buen un buen tiempo ¿no? ¿cuánto importante consideráis que acaba siendo la universidad? ¿qué opinas? este siempre es un tema muy recurrido ¿no? sí este es un tema que en mi canal ha salido mucho la verdad de hecho tengo varios vídeos hablando de temas de universidad y todo esto yo creo que tanto la universidad como la no universidad o el autoaprendizaje o el aprendizaje en partes digamos ajenas a un ámbito académico las dos son útiles pero cada una te da unas facilidades distintas ¿no? es decir hay cosas hay temáticas que en la universidad si no te las enseñan en la universidad es muy difícil que tú por tu cuenta vayas a aprender ¿no? ya sea porque hay poca poca oferta de gente que te lo explica así por libre o porque no se le da tampoco la importancia que debería tener o digamos no se le da el bombo que tienen otras cosas no es tan inmediato ¿no? es decir que al final te enseñan ciertas bases que tú ves en la universidad que son muy poco llamativas de cara a decir voy a trabajar pero en realidad te voy a hablar de autómatas y vas a decir va ¿qué me estás contando? exacto claro entonces yo creo que al final hay mucho a nivel de aprendizaje autoaprendizaje hay mucho mucha accesibilidad rápida a pues yo que sé aprender cómo hacer aplicaciones aprender cómo hacer webs aprender cómo hacer servidores de forma muy inmediata y lo que te explican es mira tú haces esto y ya tienes un servidor funcionando por detrás y la universidad lo que te da es unas bases más teóricas más digamos si fuera medios de youtube sería más evergreen por decir de alguna forma más mantenibles en el tiempo que lo que te dan es una base sobre la cual da igual que estés aprendiendo yo que sé Node ahora o el framework que sea que haya salido dentro de 10 años o el lenguaje de moda dentro de 50 que estas bases es más que probable que sigan siendo las mismas por lo tanto yo creo que la universidad te da unos unos cimientos muy sólidos a la hora de luego pues ir aprendiendo mucho más rápido porque al final no es lo mismo tener una base y luego vale por mi cuenta me aprendo cómo funciona Angular que directamente aprender Angular y a la que quizá la que te sacan de Angular ya te tienes que volver a meter en el ciclo de tutoriales de ahora voy a aprender React y cuando en 5 años salga otro framework pues ahora voy a aprender otro framework te falta esa quizás esa base esa base de pensamiento muchas veces que yo lo intento suplir porque aunque yo hago algo mucho muy de nicho que igual es Android o iOS intento pararme y decir oye estamos utilizando un if y lo estamos utilizando por esto en concreto para que si ese if lo tienes que usar en TypeScript sepas por qué lo estás utilizando no es aquí hacemos esto y parece que tienes solo ese copypaste mental al final es normal ¿qué sería lo mejor? hazte carrera hazte ciclo hazte Udemy hazte todo pero obviamente cada uno tiene sus situaciones en la vida no creo que nada sea limitante para nada es decir o por lo menos a día de hoy y por suerte cada vez yo creo que se está igualando todo quizás antes la formación profesional era de más bajo nivel yo creo que eso está subiendo se está todo igualando un poco de hecho hay situaciones donde incluso creo que la formación profesional o incluso cursos online te dan ciertas cosas más positivas que la universidad o sea por ejemplo yo salí de la universidad sin saber lo que era un servidor HTTP por poner un ejemplo entonces claro ahí pues sales ahí pensándote que sabes no sé qué pero te lo tienes que buscar por tu cuenta en cambio alguien que ha accedido a ese conocimiento por otros medios es muy posible que pueda entrar más rápido al mundo laboral y las bases estas pues si entran en un proyecto donde hay un departamento de ingeniería potente pues las vaya aprendiendo a medida que va trabajando entonces al fin no son caminos diferentes pero que a lo largo del tiempo se acaba todo juntando y acabas un poco en el mismo camino quizás claro uno empieza desde un extremo el otro uno quizás empieza desde la parte más teórica el otro desde la parte más práctica pero bueno todo con tiempo y con trabajo porque al final esto es lo de siempre es decir tú puedes salir de la carrera y toda esta parte teórica que decimos que debes adquirir puede que no la tengas porque en su día has pasado de retenerla o tus profesores no han sido lo suficientemente buenos para enseñártelo y lo mismo por la parte del ciclo o de los cursos o lo que sea entonces yo creo que al final la parte importante somos nosotros es decir tú sabes que siempre te vas a tener que formar y que vas a tener que ser constante en tu aprendizaje entonces bueno yo creo que teniendo eso en cuenta porque justo la siguiente pregunta nos decía he terminado mis estudios de grado superior desarrollo de aplicaciones y no me surge ningún trabajo que puedo hacer sigo estudiando yo el seguir estudiando como digamos deberíamos tenerlo presente siempre yo creo que al final nosotros somos el punto de inflexión verdadero porque yo he trabajado con gente de carrera o de máster o que viene de sabe dios qué y que igual vienen muy arriba a modo digo de estudios formación y que después como no son continuos en su trabajo acaban yendo hacia abajo y otros al revés entonces bueno yo diría que sigue buscando trabajo y sigue estudiando el seguir estudiando yo creo que eso tiene que ser algo continuo no planteárselo como decir no no es que ahora es cuando me voy a dedicar a estudiar obviamente le puedes dar más duro o menos duro pero siempre estar leyendo algo echando un ojo a las cosas que van apareciendo nuevas o sobre tu campo es muy difícil ser un 10 en tu campo es decir yo llevo programando muchos años iOS y Android pero cada día salen cosas nuevas entonces tú tienes que seguir hacia adelante y nunca acabas de ser un verdadero pro en eso entonces bueno sigue sigue intentándolo trabaja mucho temas de porfolio de conocimientos para demostrar lo mejor que puedas de que eres capaz claro fórmate en una tecnología en específico eso también es decir tienes que saber un poco a qué te quieres dedicar ¿en qué provincia? Valencia estabais preguntando joder pues Valencia yo lo digo por Jeff precisamente está empezando a ser un núcleo bastante importante de empresas tecnológicas así que bueno algo tiene algo te acaba apareciendo seguro a ver por dónde vamos estábamos ahí con el MVP ¿cuánto tiempo llevas buscando? en Acoruña yo mis compañeros en menos de 6 meses estábamos todos trabajando a ver yo creo que suele ser algo así después ya entraremos en temas de mejor trabajo peor trabajo más pagado menos pero bueno algo deberías encontrar dale caña y es eso trabaja trabaja tema currículum porfolio a ver no sé cuántas empresas o cuántas entrevistas has hecho o si no has encontrado entrevistas pero si es porque has ido alguna entrevista y no te han acabado cogiendo que tampoco te desanimes que al final a mí me o sea me han fallado muchas entrevistas que he hecho entonces que no pasa nada que sigas tirando al final hacer entrevistas también os digo una cosa te da mucha práctica claro no sientas la necesidad esa de te han entrevistado no has entrado igual has tenido suerte y así vas viendo a más entrevistadores más tipos de empresa lo que un poco contábamos antes que parece que tienes la visión de algo en concreto pero cuantas más veas también te va a servir mejor para para poder decidir y en su día igual para cambiar o para ver que tienes que seguir otro camino muchísimas gracias gracias a M Cusido por la suscripción renovado dos meses mil gracias pensé que eso era un término para informáticos veo que es algo global no sé si era lo de MVP supongo existe alguna web red específica donde startups pongan sus ofertas de trabajo o tiran de LinkedIn yo creo que tiran de LinkedIn en muchos casos tiran mucho de LinkedIn pero hay una página que se llama AngelList que ponen ofertas angel.co se llama vale no sé si la podré compartir por aquí o esto igual la puedes poner en el chat sí yo en principio tengo compartido todo en esta página hay ofertas pero es que es como es mundial es global por lo tanto tendréis como que buscar de vuestra ciudad o de donde sea pero en teoría es específica para trabajos de startup vale entonces yo he visto varias startups de Barcelona en esta página no sé hasta qué punto la mantienen actualizada o son ofertas que cuelgan una vez y luego se olvidan o qué pero puede ser interesante que le echéis un ojo ¿cuáles fueron sus mayores retos a la hora de desarrollar implementar y cómo afrontaron el problema? reto retos muchos ha habido tú es que tuviste ya un reto de levantar algo ahí estamos tal el estar ahí al principio ese trabajo inicial al final haceros una idea de que cuando me tocó mantener todo el proyecto en sí digamos claro yo venía de Android yo venía de Android con Java de la Android veréis de la Android de hace quizá tres años o sea no tenía nada que ver con la Android de ahora yo también empecé con ese con Android con Java con Eclipse es decir no había ni Android Studio eso es terrible yo ahí ya sí que empecé con Android Studio pero era lo típico era la época de las AsyncTask y todo esto sí 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 y ahora creo que ya no se llevan tanto sí y de golpe fue como la app dejó de ser la prioridad para mí obviamente porque bueno ya estaba ahí pero es mucho más importante que funcione todo y para que funcione todo tienes que meterte en Maken y es donde me metí por primera vez en Maken y yo no sabía JavaScript yo no sabía que era Node yo vamos no sabía la mitad no sabía lo que era MongoDB usamos MongoDB y ahí pues me encontré con que poco a poco tuve que ir aprendiendo no sabía lo que era Docker tampoco todo esto me vino de golpe nuevo y de golpe cuidado porque como se caiga algo tienes que levantarlo tú ¿sabes? eso es y bueno fue 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 unos primeros dos meses graciosos la verdad a ver totalmente es decir estar en principio de un proyecto y cuando te juegas tanto para mí es lo es lo mismo es decir formar parte de algo así y que tú tengas responsabilidad final es es se nota se nota y hay momentos de presión hay importantes pero bueno también te curten mucho sí 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 ¿cómo poner un negocio siendo joven? a ver ya más que joven o viejo es decir es un poco ya la la intención que tú tengas es decir no creo que es más el conocimiento que tú tengas o un poco lo metido que estés en esto más que ser joven o viejo para ¿por qué no te gusta Haskell? Dios mío es que me llevé muy mal con Haskell toda mi vida tío entonces no no sé no es algo que tengo ahí yo lo recuerdo con amor-odio Haskell yo no tío es que no no en mi cabeza no acababa de entender muy bien claro también lo pillé estudiando y no volví a hacer nada entonces fue en plan se me cruzó porque como que me rompió mis esquemas obviamente claro es un paradigma de programación muy diferente al habitual entonces yo decía tío ¿qué me estás contando? y no nunca me acabé de llevar bien con él yo al principio me gustaba mucho luego en la práctica final que tuve que usar Haskell nuestro profesor se flipó un cojón y medio nos puso un proyecto súper complejo de analizar árboles con similitudes entre nodos bueno nunca había habido una práctica tan compleja como esta y ahí en esa práctica lo dié pero bueno yo por suerte no volví a hacer nada no sé ahora después de años cómo lo vería pero bueno en su día nada bien Uraz Pian muchísimas gracias por la suscripción otros dos meses mil gracias joder cómo mola que estoy renovando ahí me está pareciendo súper interesante esta charla se puede aprender muchísimo Braille guardate este vídeo que yo creo que para tu canal de Youtube viene bien sí 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 lo voy lo descargaré luego de Twitch y bueno editar yo creo que no tiene mucho edit igual cuando me quede congelado ahí hace un minuto pero creo que no se puede subir directamente cortar el principio y tal pero creo que está muy guay para para Youtube hasta qué punto es clave tener una imagen de marca estructurada en otras palabras en una startup qué importante es el diseño marca branding uff yo creo que es muy importante porque al final es decir tú partes de que no eres conocido y que muchas veces te estás currando al hacerte un nombre y tienes que tirar hacia eso de venderte bien y yo creo que eso si encima eres pequeño no vas sobrado y no tienes una buena imagen de marca es complicado es complicado sí al final yo creo que el tema del branding es más importante de lo que la gente cree el tema de que por ejemplo alguien diga un nombre o tengas un nombre y con ese nombre ya te identifiquen y puedas ir con tu marca personal a sitios también te abre puertas al final yo por ejemplo una cosa que estuve dudando mucho sobre mi canal de Youtube sobre mi marca era si usar Betatec o usar mi nombre porque también tiene mucha fuerza que un canal se llame pues con el nombre de la persona y yo creo que con la presencia online y con todo esto puedes conseguir mucho más ya tiene muchos más beneficios que desventajas y el tiempo que inviertes en cuidar esta marca personal o esta imagen en redes te puede abrir muchas puertas a oportunidades incluso a ofertas laborales incluso a que cuando vayas a alguna entrevista pues alguien quizá te ha conocido y dice muy interesante lo que comentaste en tal post o lo que hiciste en tal sitio y yo creo que es algo que poco a poco la gente va cogiendo y va haciendo más si yo hasta leí aún no hace mucho un artículo que estamos claro es decir la imagen digamos pública que podemos generar a través de redes cada vez más gente se está subiendo a este carro y hablaba y hablaba de que estamos ante una de las últimas di tú que esto es todo teórico no tengo ni idea pero bueno lo comento porque me pareció interesante como que estábamos ante una de las últimas generaciones en estos años de poder llegar a a cotas altas de cara a difusión de nuestra imagen porque como cada vez más gente se está metiendo como que después todos estaremos otra vez al mismo nivel a nivel de trascendencia social en redes y ya no se conocerán unos más que otros y digamos que ahora aún estamos entre las últimas oportunidades antes de que se colapse digamos otra vez todo el sistema de cara a darle caña a las a las redes ¿no? lo leí así no tengo ni idea no creo que sea tan terrible pero pero que bueno que claro si al final todo el mundo se hace un canal de youtube por decir algo pues sería mucho más difícil que te descubran y como que estamos ahí en esos límites de que pues lo típico hace el que se creó el canal de youtube hace 10 años y fue constante ahora es un tío con millones de seguidores y ahora llegar a millones de seguidores no es tan fácil es fácil con muchísima calidad pero para el creador de contenido medio no es tan asumible llegar a esos números no es decir no sé si hoy en día aparece un rubius yo creo o supongo que habrá muchos rubius ya pero no podrán ser rubius rubius ser rubius porque también estuvo en ese momento fue constante y también supo mantener esa imagen y quizás ahora es más difícil llegar a eso entonces bueno me pareció curioso yo apoyo totalmente no digo que os queréis un canal de youtube o que querráis millones de seguidores pero el decir bueno es un tío que está en twitter es un tío que de verdad no le da miedo mostrarse o enseñar o participar y colaborar o dar su opinión creo que eso es importante de cara o incluso o incluso no es 100% hacer un canal de youtube pero también hay opciones como por ejemplo yo que sé si aprendes algo nuevo pues escribir un post de medium o en alguna plataforma lo que sea estar presente o incluso a los informáticos estar en Stack Overflow y contestar preguntas o hacer preguntas en Stack Overflow colaborar en un proyecto en GitHub lo que sea hay muchas formas hay muchas formas pero creo que la opción trabajes en startup o freelance o en una empresa al uso es decir creo que si de verdad quieres asegurarte cierta seguridad de cara a seguir trabajando y a seguir mejorando a futuro tienes que estar un poco en esta rueda no digo eso a un nivel super extremo pero por lo menos estar en algún lado porque también te va a valer para ti para seguir aprendiendo claro vale de algo si empiezo con Firebase bueno Firebase no deja de ser una serie de servicios más que algo sobre por lo que empezar o por lo que no usar Firebase o Node como backend en un inicio porque si crece la aplicación puede ser difícil de migrar bueno os encontraréis con todo es decir hay empresas que han empezado por algún tipo de servicio a la nube por una especie de Google Cloud Firebase o AWS y se han acabado migrando a su propia infraestructura y hay otros que siguen ahí es decir tenéis a Netflix hay tirado todo sobre AWS y decir que funciona más Netflix bueno es decir yo creo que ya hay que entran otros temas entran otros temas sobre quizás el control que puedas tener o el equipo que tengas o lo que te puede salir más barato caro hay un poco de todo yo creo que cualquiera puede dar puede valer si sabes adaptarte tener algo propio o un Firebase que digamos es de los simples cualquiera os puede solucionar la papeleta en muchos casos si te sirve una herramienta para hacer un trabajo plantéatelo y úsala ¿de dónde estás leyendo de dónde está leyendo las preguntas? ¿quién? aquí no hay preguntas escritas ¿qué herramientas de gestión son indispensables para un inicio a las startups? están diciendo yo creo que más es decir a nivel startup startup es decir yo creo que casi podemos hablar de herramientas de gestión en general porque os vais a encontrar pues lo típico un Jira o desde un Jira que es más complejo hasta iros a un panel Kanban cualquiera a un Trello a cualquier cosa o a una pizarra es decir hay muchas cosas según en qué nivel estemos vale ¿hasta dónde llegar con el MVP? bueno eso depende mucho del negocio es muy difícil decir hasta dónde llegar con un MVP yo creo que es llegar a lo suficiente como para aportar algo de valor es decir un MVP que es sí que está cerrado como MVP pero que en realidad no aporta o no se ve el punto fuerte de tu startup o idea no vale para nada es decir por lo menos tenéis que potenciar ese punto fuerte de la idea de la concepción de la startup que tengáis hacer el MVP en verdad yo creo que no es tan fácil como parece no para nada necesita un pensamiento detrás un análisis de mercado encuestas a gente y tal para poder decir realmente qué es lo que quieres y evitar intentar evitar que todo el mundo te vaya diciendo porque esto pasa mucho con los MVPs pues que yo si no tengo esto no me va a ir no pero es que yo necesito que esto pueda hacer esto es que yo necesito sí o sí que esto me haga esto y al final acabas inflando tu MVP y acaba pareciendo que si no tienes el producto final 100% no sirve de nada y eso ya no es un MVP entonces ahí tienes que también ser un poco un poco duro a la hora de decir vale sí esto lo apunto como feedback pero esto no va a estar hasta dentro de tantos meses o tantos años incluso sí sí totalmente tienes que aprender a priorizar y ver muy bien o qué es lo que va en ese MVP porque a veces no tiene por qué ser lo más lo más complejo o lo que tú crees que va a aportar más valor hay mucho trabajo de fondo pero bueno también hay muchas formas de comprobar si eso funciona hoy en día podemos prototipar de formas muy rápidas podemos hacer test y podemos obtener ese feedback de una forma bastante fácil comparada con hace unos años como para saber por dónde debemos tirar Bryce tú también trabajas en back en tus apps si son apps propias es decir si son proyectos personales míos sí por ejemplo en Jeff hago solo iOS vale es un poco según el tipo de proyecto en el que esté por mi trabajo contrato de desarrolladores para proyectos y el perfil de un técnico que a la vez entiende bien tu negocio es escaso y muy importante a ver claro es decir cuanto más sepa es un poco de lo que falta que cada vez tengamos esa visión más amplia como para ser mejores profesionales y eso es difícil porque también te implica llevar un tiempo en este sector y llevar un tiempo en este sector implica que te cotizas y que más gente te va a buscar entonces es difícil es difícil encontrar ese tipo de profesionales y cada vez están más buscados creo yo sí porque las empresas acaban dando cuenta de cuál es el perfil que de verdad importa hace unos años era más el perfil el que te venía con el máster o el que llevaba en gestión de no sé qué tantos ahora eso ya no funciona así es decir las empresas se acabaron haciendo algo más listas en ese punto y de verdad yo creo que cada vez sí que se premia más al verdadero profesional más que igual al vendehumos o más al gestor ese arcaico que llevaba 20 años gestionando productos o proyectos pero no había pasado de ahí es decir cada vez yo creo que eso no sé esa figura de gestor o que tenían pues el ¿cómo se llamaba? ¿cuál es el acrónimo de la figura de gestor el PM el acrónimo de la figura de gestor joder que es muy típico esa esa figura de gestión joder el PMP joder el PMP o qué era PMP PMI todo este tipo de cosas que la gente era todo el mundo PMP hasta se ponían el linkedin con la R de registrado el PMP era un rollo así como muy exagerado por tener la certificación yo creo que eso va cada vez también se ve se ve menos ya y ahora con Agile que está tan de moda lo de Product Owner y todo esto claro los camp perfiles ligeramente distintos también sí totalmente totalmente por donde vamos es lo que me pasó a mí dejé todo lo relacionado con programar comencé a trabajar en educación y ahora intento iniciar con Kotlin y Android Studio bueno ahí dando hoy unas vueltas a la carrera este stripping es oro muchísimas gracias Juan qué bueno que digáis eso qué valora más las empresas estudios o proyectos pues yo diría un poquito de cada es decir tanto como para lanzarse solo por una cosa es complicado es complicado también depende qué empresa no sé sí sí yo creo que al final es tener mitad a mitad porque cuando te hagan la entrevista y te pregunten por cosas que has hecho lo que están buscando es que les expliques proyectos porque los estudios al final vale los tienes los leen en el currículo y me dicen ok muy bien pero luego te preguntarán qué retos te has encontrado en algún proyecto que hayas hecho entonces claro si has tocado cosas por tu cuenta y tal ahí te puedes lucir y eso vende mucho y vamos a ser realistas hoy en día el joder obviamente sacarnos unos estudios adelante nos cuesta mucho trabajo cuesta dinero esfuerzo sí pero esto no estamos hablando de a 50 años que es decir que quien podía estudiar era un número más reducido de personas y antes el que tenía la carrera pues oye era el jefe no lo siento pero hoy en día el que tiene la carrera por hablar de carrera vale gracias tienes la carrera me acabas de llegar aquí que eres ingeniero o el ciclo superior lo que sea dice perfecto estás en el punto de salida con 100.000 compañeros más vale ahora demuéstrame de verdad porque hoy en día la realidad es esa hay gente que puede estudiar más o menos pero todo el mundo se puede lanzar algún tipo de estudio ¿no? entonces bueno ahora ya tenemos que sobresalir ¿no? antes el de la carrera era el que demostraba que estaba por encima ahora quizás tener una carrera o tener un ciclo superior es más habitual que hace eso pues 40 años y entonces tenemos que ir al siguiente paso entonces el siguiente paso muchas veces recae en nosotros mismos en que que hemos hecho en ese tiempo de estudio para poder diferenciarnos sobre nuestros compañeros o lo que sea totalmente entonces bueno es complicado Dila Martín que apenas termino el examen de álgebra lineal y me pongo a ver el repositorio del motor de videojuegos que la que le quiero entrar ¿tú lo entenderás mejor que yo? sí porque en Twitch ya estoy haciendo vale 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 con OpenGL y tal ah sí que empezaste joder yo de OpenGL cero totalmente y eso está en C++ está en GitHub y supongo que se lo quiere se lo quiere mirar vale 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 un saludo de un programador viejo buen canal no conocía a este señor no añado favoritos por supuesto todos deberíais si hay alguien que esté conectado que aún no le diera aquí al botón de de seguir tanto a mí como a Martín pues ya sabéis darle caña no escucha Betatec ahora sí vale estáis tremeando en YouTube habrá sido un momento de lag estáis tremeando en YouTube no pero bueno lo voy a subir a YouTube vale muchas gracias ahí a los follow una pregunta algo off topic ¿qué silla tiene Beta? ¿qué silla tienes? le han contestado después es la Marcus de Ikea vale es esa no es muy cara no sé si son 100 y algo 120 o 150 o así 150 o 160 creo por ahí y yo lo que quería que pudiera apoyar la cabeza básicamente sí yo de hecho por eso le puse el cojín este aquí pero bueno estoy en proceso de cambiarla porque siempre hablo de que mi silla ya poco puede aportar al mundo ahora mismo ¿qué proyecto echáis de menos y os gustaría hacer? bueno yo siempre tuve clavada la espinita de poder hacer algo de desarrollo de videojuegos tampoco es que me haya esforzado mucho en potenciar eso he hecho tres videojuegos de mierda en mi vida así que bueno tampoco es que me haya esforzado mucho pero sí que es algo que me gustaría sí que me gustaría hacer y ahora mismo estoy viendo una serie en está en Apple en Apple en Apple TV Plus que se llama Mythic Quest que es de un es de una empresa de desarrollo de un videojuego el típico MMORPG que lo está petando en ese momento y es súper coñera entonces bueno siempre para mí es lo que me ha quedado así un poco sobre en qué me gustaría participar en un proyecto de desarrollo de videojuego así grande ¿no? sí yo un poco también de hecho a mí me gustaba mucho el desarrollo de videojuegos y tal y por eso me metí en Twitch a hacer en directo la cosa esta de C++ y OpenGL porque es una cosa que en la uni me moló y tenía la espinilla y que luego me arrepentí ¿no? cuando empecé a tocar punteros de nuevo y todo esto y me cago en la leche donde me he metido pero lo de siempre luego está lo contrario que si no tienes experiencia tampoco te dan la oportunidad bueno es un poco de todo a ver los comienzos son difíciles obviamente dar ese primer salto pero bueno en algún momento nos tenemos que decidir o ellos van a tener que ceder nosotros vamos a tener que ceder y aceptar cosas que quizás nos pueden convencer menos pero bueno por suerte es lo que digo es lo que digo siempre estamos en un sector que tiene bastantes oportunidades quizás lo pasemos mal al principio pero bueno que sepáis que hay oportunidades y que por suerte en este sector se puede seguir tirando hacia arriba no es como en estos que parece que entras y ya es para toda tu vida y que de ahí no vas a pasar entonces bueno seguir dándole caña a estudios a trabajo por vuestra cuenta porque porque esas malas épocas de dar los primeros pasos se acaban sacando adelante sí es por lo que recomiendo también lo de los proyectos personales al final si tú estás programando por tu cuenta y haces algún proyecto puedes llegar a obviamente seguramente no te encontrarán la experiencia si están buscando un senior si están buscando a alguien con X años de experiencia ya lo verás en la oferta normalmente pero si están buscando a alguien entry level un junior de yo que sé de no de backend o de junior de frontend y ven que además por tu cuenta ya has hecho cosas de esto y que no vas de cero eso también te ayudará un poco totalmente dicen para manejar bases de datos en web ¿qué recomiendas utilizar o aprender? Bases de datos en web a ver es que hay un poco de todo una base de datos muy fácil pero que quizá te lía un poco más al principio sería MongoDB porque trabaja con Jasons pero yo recomendaría empezar con SQL para tener un poco las bases de las bases de relacional y tal y porque luego es muy fácil extrapolar SQL a otros ámbitos como el de las aplicaciones y todo esto al final necesitas esa yo creo que apuntar un pelín más alto porque aunque todo sean bases de datos es decir la verdadera base de datos es la por lo menos como la que de verdad tiene una potencia de cara a relaciones o las bases de datos relacionales entonces bueno tira por un MySQL tira por algo que más o menos tienes fácil para aprender porque hay mucha documentación mucho conocimiento y después es eso obviamente y después te puedes ir a Mongo pues genial porque te va a resultar muy simple muy rápido y todo muy bonito pero bueno que sepas que hay cosas que te van a poder aportar cierta potencia en unos ámbitos y en otra así que bueno yo creo que también también me iría a eso yo he estudiado el módulo superior de desarrollo de aplicaciones móviles y ahora estoy intentando virar el rumbo a una rama psicológica joer es un buen es un buen cambio es un buen cambio es un buen cambio seguro que puedes aplicar un poco de todo porque hoy en día cada vez es eso se están como la tecnología es de verdad lo que está copando un poco todo ahora ya cada vez se buscan más perfiles no tecnológicos para potenciar la tecnología es decir si quieres hacer una buena aplicación médica vas a tener que contratar personal sanitario igual no tienen ni pajolera idea de lo que de lo que es la tecnología pero que al final se acaban creando esos perfiles tecnológicos sobre otras sobre otros puestos de trabajo que no tienen nada que ver con el sector pero obviamente seguro que si te gustan ambas cosas puedes sacar algo bueno de ello a ver que decíamos saludame claro que te saludo joder soy de Perú mi perro cumple 78 años joder pues ojalá yo llegue a la edad de tu perro las rimax son las mejores sillas para programar esta coña la tuvimos ayer las rimax si no lo sabes deberías comprarte una son las típicas sillas de plástico de camping por 20 pavos y decían ayer yo uso una rimax y joder pues a tope a tope con las rimax porque yo no sabía lo que era claro a mi al final me hablaban de unas rimax y como si me estaban hablando de unas de X-Racer y dije joder pues voy a mirar cuáles son claro y yo dije hostia pues igual nos estamos rompiendo la cabeza en gastarnos mil pavos en sillas y nos tenemos que pasar todos a las rimax a las rimax mithy quest ahí está es el nombre de la serie buenísima buenísima primero sql después probar lo que quieras efectivamente totalmente totalmente y bueno hemos llegado al final del chat y hemos llegado a las 3 horas de directo 3 horas justas 3 horas y un minuto así que bueno yo creo que ya en último lugar por favor follow al canal de martín por favor está en twitter está en twitch está sobre todo en youtube darle darle a caña porque yo creo que todos estamos aprendiendo mucho de gente que de verdad está dedicando tiempo a compartir conocimiento también por ende si me podéis echar un follow por aquí pues también estaría bien y no sé follow primero a Bryce hombre por favor muchísimas gracias de verdad martín por inaugurar esta nueva esta nueva época del hacker life que era algo que venía de youtube yo creo que hemos mejorado en formato por lo menos con streamlabs me va mucho mejor que con OBS que es lo que he utilizado antes gracias a ti por invitarme hombre es súper interesante yo creo que espero que os aporte mucho nuestra experiencia y bueno si después quedan como lo voy a subir a youtube dejar preguntas o lo que sea y nada si os ha gustado este tipo de formato por favor decirlo por ahí compartirlo y para que sigamos haciendo este tipo de colaboraciones así que bueno nos pasamos al directo de spacex que dicen aquí vamos a ver a ver que problemas se encuentran eso a ver hoy el tiempo como está lo último que voy a hacer ya un poco para ir despidiendo voy a ver si os puedo mandar una raid para algún lado vale y después ya ya cortamos así que bueno muchísimas gracias de verdad voy a ver si alguien está en directo no tengo a nadie en directo para mandarle pero bueno pues nada pues lo mandemosles a los de la NASA hombre eso los mandamos para voy a poner que pongo NASA y aparecerá ¿no? o pondré a la izquierda como recomendado o 80.000 si es un buen público venga pues para la NASA nos vamos todos para ver el lanzamiento este así que bueno muchísimas gracias a todos y nada nos vemos mil gracias Martín y ya gracias a ti y muchas gracias a los que nos habéis visto aquí tres horas hablando jolín eh os tiene que interesar lo que decimos totalmente pero yo creo que han salido cosas curiosas ¿no? creo que si no estabais metido en este tema espero que os pique la curiosidad por lo menos por este mundillo así que bueno ya nos vamos viendo le voy dando a iniciar la raid a ver cuántos tiráis para allí y nada bueno atentos como siempre a las redes porque os diré los próximos directos ¿vale? así que bueno muchísimas gracias y nos vemos chao 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 nos vemos chao 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 chao